Viví al aire, una nueva hora en ciento uno cinco, son las nueve de la noche, estás en la pop. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez, otra vez, otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan de ser fracturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a faltar. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Las familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal Hola Héctor, buenas noches, te habla Javier de acá de Río Negro. Que en varias oportunidades han pasado algunos audios míos. Bueno, en algunos te he comentado que me han pasado tantas cosas. Y he pedido tanto, tanto para que no me ocurrieran cosas extrañas. Que bueno, ya cuando ocurre algo logro esquivarlo. Los otros días estábamos en un supermercado acá en la ciudad de Río Negro. Estábamos en un pasillo con mi señora viendo las gaseosas, unas bebidas. Que estaban en unos packs, ¿no? Entonces cuando le digo, no, la dejamos acá, la dejamos. La vuelvo a acomodar bien de un modo que era imposible que se saliera el pack de plástico. Cuando volvemos, voy caminando por el pasillo. Vemos los dos como huele y gira. Pero gira de una forma en el aire completa, ¿no? Y una botella de, creo que eran tres litros. Y cae en el medio del pasillo. Y digo, bueno, no, tiene que ser que la acomodé mal. Pero, ¿cómo salió de ahí adentro? Entonces hay una señora que trabajaba ahí. Y le digo, eso es paranormal. Le digo, eso es una cosa que... No, me dice, esto no es nada. Me dice, acá los chicos, mis compañeros han filmado carros moverse de noche. Mi señora tiene un amigo que trabaja ahí. También le comenta que en el piso de arriba se escuchan silbidos. Padre Finado trabajaba vendiendo condimentos ahí fuera. Era una persona excelente, que si él estaba mal, te hacía sacar una sonrisa siempre. Era muy, muy, muy divertido. Y ella dice, no, el que silba es mi papá seguramente. Pero bueno, esta cosa que pasó en el pasillo, tuvo mucha fuerza para hacer girar eso de esa manera. Y bueno, esta señora nos afirmaba de que sí, de que ocurren cosas en ese supermercado. Pero ha sido, bueno, nos quedamos con esa duda. Yo lo evadí, hice como si nada, como un chiste. Y bueno, hasta ahora, ya hace mucho tiempo que no me ha pasado. Era algo extraño, como una cosa así. Muchos saludos y excelente la radio. También escuché el audio por auricular. Y sí, es como que se te están diciendo antes de que termines la frase. Y muy raro, muy extraño. Me parece una persona grande que también dice la misma palabra que vos. Bueno, Héctor, te quería comentar. Trabajando en una gravita en San Isidro. Había fallecido la aduna en el lugar. Bueno, todo tomando mate tranquilo. Y se acerca la reja. Una señora, como suspendida del aire, me pregunta todo tranquilo. Amigo, yo me doy vuelta y se desaparece la dama. Bueno, Héctor, el programa está muy lindo. Felicitaciones. Te estoy escuchando acá con el pibe mío tomando unos mates. Abrazo a todos los radios. Buenas noches, Héctor. Yo no sé si es algo paranormal o qué, pero ya dos noches voy soñando. Yo llevo a mi casa más o menos a una y media, dos de una padrugada. En un terreno largo, la puerta de entrada está repostada de la casa, no de frente, digamos. Bueno, cuando voy llegando a la puerta principal, como de fondo viene tratando un duende para mí. Con un sombrero grande, todo tachado, con un chalequito y una camisa verde. Cuando era un medio marrón, era, viste. Una estructura más o menos de 40 centímetros. Yo quiero pegarle una patada. Lo tengo cerca, como que no llego. Sufrir en alto, viste, medio 1.90. Bueno, me meto en mi casa. Al otro día me pasa lo mismo. Sueño que estoy llegando a mi casa. Entro al puerto y me vuelvo y tal vez lo que está allá al fondo. Viste, lo mismo. Pero esta vez no se me acerca. Bueno, vente, me vuelvo a mi casa. Yo tengo un patio así para adelante. Tengo la ventana que da y da la casa. Y los perros empezaron a ladrar, ladrar, ladrar. Entonces, abro mi ventana para turnar para el lado afuera. Y veo, desde adiós al auto de mi auto, está, este, es decir, digamos, mirando para afuera. Así, con las manos para atrás, mirando para afuera a ver qué pasa. Entonces, como que me da tranquilidad, viste. Todo esto me pasa durmiendo en el sueño. Nada en la vida real. Bueno, esto es lo que me está pasando. Ravi, por ahí, tíberos. Saludos. Hola, buenas noches. Soy Andrea y lo que voy a contar me pasó cuando tenía 12 años. Hoy tengo 32. Llegamos a una casa nueva, grande, hermosa, toda terminada. El mismo día que nos mudamos, teníamos un espejo al frente del pasillo donde conectaba el baño con dos piezas. Y yo me estaba peinando y en el medio del pasillo veo una persona con cara larga y pelo largo y vestida de negro. Me acosté entre medio de las bolsas, me puse a llorar y fue horrible. Horrible lo que me había pasado. Y mi hermana, después del tiempo, ella se dio cuenta que yo decía la verdad. Estábamos las dos solas porque mi mamá había ido a buscar las cosas que faltaban. Y bueno, esa fue una de las cosas que nos pasó en esa casa. Hola, Héctor, Mona. Les cuento una serie muy cortita que me pasó hace unos 10 años, más o menos, 9 años. Yo vivo en un edificio, en el primer piso, y siempre bajó por la escalera porque es más fácil. Mi nena en ese momento tenía 3 años. Hoy tiene 13, por eso más o menos calculo la fecha que me pasó. Siempre veníamos, hablábamos, una vez estábamos comiendo. Mi señora estaba trabajando. Yo siempre almorzaba en ese momento. Mi nene iba a la tarde al jardín. Estábamos almorzando y agarra y me hace un comentario. Y yo agarro y le digo, hijo, ¿dónde lo sacaste? Me dice, me lo contó el nene que vive en las escaleras. ¿Cómo el nene que vive en las escaleras? Sí, el nene que vive en las escaleras. ¿Y qué te dijo? No, no sé. ¿Pero cómo? ¿Qué nene? Te dijo, no, no sé, un nene. ¿Cómo que quedo ahí? Es el día de hoy que yo bajo las escaleras pensando en si algún día me va a aparecer. Esto es una cosa muy chiquita que me pasó, pero bueno, entre otras. Cuando vivía en mi casa en la luz me pasaron muchas más. Algún día llamaré y contaré o iré enviando mensajes y todas las cosas que me pasaron. Les mando un saludo grande y la verdad que son lo más. Hola Héctor, buenas noches. De Neuquén te hablo y estoy escuchando a este señor que era oriundo de Neuquén y está en otra parte ahora hablando sobre Cinco Saltos. Bueno, yo trabajé en Cinco Saltos. Soy de Neuquén, oriundo de Rionero, hecho en Neuquén y vivo en Neuquén. Y trabajé en Cinco Saltos mucho tiempo. Hay un lugar que se llama el Valle de... Bueno, alguien que sea ahí lo va a saber, que dicen que ahí se hacen muchos rituales, muchas cosas paranormales. La característica de estas ciudades es que vive gente de muchas nacionalidades, árabes, turcos, todo. Y todos son creyentes en sus creencias, ¿no? Desde curanderos, machis, duendes, lo que sea. Cada uno que les doy son gente muy poderosa en todos sentidos. Vive poca gente de mucho dinero. Eso es la ciudad de Cinco Saltos y tiene muchas historias. Desde el lago Pellegrini hasta ese valle, que una vez escuché en otro programa local, contar muchas historias de eso. Bueno, escuchar de gente que también lo haya nombrado. Nada Héctor, gracias, disculpa lo largo. Y si no, bueno, lo cortamos al audio. Hola Héctor, buenas noches, saludo para todos. Nada, me llamo Matías. Mi historia sería que estábamos durmiendo en la casa de mi suegro. Yo no se dio a vacaciones y nos dejaron la casa para cuidarla. Enfrente de la casa de mi suegro, el corón, hay una funeraria. Bueno, nada, antes escuchamos un par de cosas, pero no leímos pelotas, porque es como que, bueno, no creemos en esas cosas y no leímos pelotas lo que habíamos en la casa. Estábamos durmiendo un día, nos quedamos tan tarde. Nos acostamos a dormir en el comedor, porque la tele de comedor era más grande. El comedor tenía la puerta de salida también del departamento. Nos acostamos a dormir y tipo 6, 7 de la mañana. Yo escucho que se abre la puerta, la puerta esa, son de las que medio que se entraban cuando la vas abriendo. Y escucho, no leí pelotas, porque no me imaginé que me haya sido la puerta. Pero siento que me estaban mirando, 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 mientras que dormía. Me despierto, miro y me doy vuelta y me tapo, pensando que era una de las nenas del edificio de arriba. En el edificio de arriba vivía la tía de mi señora, que vivía con las dos hijas. Se levanta mi señora, va y le dice a la tía, que es como la nena va a entrar así sin golpear, yo estaba dormiendo en boxeo. Y la tía le dice que no, la nena no estaba, que desde el día anterior que se la había llevado el padre a la casa. Yo he oído una nena blanco, sin un metido ojo, pero muy, muy, muy real. Así es, una nena común y correcta. Y mirándome nada más, cuando me doy vuelta para mirar de vuelta, en el edificio de la vuelta, lo único que se escucha es un portazo. Nunca cerraba bien esa puerta. Y esa es esa, ¿no? Muchas gracias por escuchar mi historia y los escucho siempre porque trabajo de Google y siempre la gente va a escuchar. Hola Héctor, buenas noches. Yo te quiero contar una historia paranormal que me pasó a mí y a unos amigos y a mi hermano. Hace unos años atrás estábamos en casa, aburridos, por lo cual decidimos salir a caminar por el barrio, ¿no? A dar unas vueltas por el barrio. Y dando unas vueltas por el barrio a dos cuadras de mi casa, no sé si hacen magia negra o centro de un banda, no sé lo que es. Lo que sí, lo que vimos esa noche, quedamos impactados yo, mis amigos y mi hermano. Cuando pasábamos por esa casa salían toda gente vestida de negro, por lo cual uno lo vimos nosotros con nuestros propios ojos. Hasta el día de hoy lo seguimos hablando. Uno de esas personas de negro estaba flotando en la calle. Hasta el día de hoy lo seguimos hablando con los chicos y no lo podemos creer, pero todos vimos lo mismo. Una persona de esas estaba flotando en la calle. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches, te quería contar una historia que te va a contar mi papá. Hola Héctor. Esto nos ocurrió en Santa Teresita, más precisamente en la calle Costanera y 32. Estábamos, bueno, fuimos, alquilamos un departamento ahí arriba, que se ve el mar, y a la noche sacábamos a la perra, fuimos con nuestra perra, mi señora, mi hijo y yo, y la perra. Y la sacábamos a la noche a la playa para que haga sus necesidades y, bueno, en fin, que camine un rato. Y después caminábamos nosotros. Y había justo ahí enfrente, en esa esquina, no sé si alguien por ahí se acuerda o pasa por ahí, hay un árbol y hay como una cueva abajo de ese árbol. Y la perra iba siempre a torear ahí. La largábamos, le sacábamos la correa, salía corriendo y toreaba, toreaba, toreaba. No hacía sus necesidades. Entonces la teníamos que alejar. La alejábamos hacia sus necesidades, caminábamos un rato, unas cuadras, volvíamos y al volver, de vuelta. La perra seguía ladrando, ladrando ahí, ladrando, la teníamos que atar y subir al departamento. Muchas veces se quedaba en el balcón, porque desde el balcón se ve la playa y se veía ese lugar. Y desde ahí ladraba. Muchas veces teníamos que cerrar la cortina para que la perra deje de ladrar. Bueno, pasó reiteradas veces, todo el tiempo que nos estuvimos alojando en ese lugar. Y cuando volvimos a casa, la perra se comportaba de una forma extraña, rara. No sabíamos qué le pasaba, hasta que todos empezamos a decir, no, habrá sido esto que pasó esa noche. Todas esas noches que la perra toreaba, no le habrá entrado a dar nada. ¿A qué le va a entrar? Bueno, la cuestión es que la perra empezó a actuar cada vez más rara, se puso agresiva, quería morder a todo el mundo. Tenía un aspecto tenebroso la perra. ¿Viste? Era fea, no era así. Primero una perra tranquila y después se volvió una perra mala, con los ojos desorbitados. Bueno, la cuestión que la tuvimos que hacer, sacrificar, porque ni siquiera nos pudieron decir en la veterinaria qué es lo que tenía. No tenía rabia, no tenía nada de eso, y como que le quedó un espíritu adentro de su cuerpo. Así que, bueno, esa es la historia que queríamos contarle con mi hijo Noah y mi señora Pamela. Gracias por tu historia y gracias a todos ustedes por sus historias. A las nueve de la noche, quince minutos, aquí estamos. Abriendo la noche de historias, de relatos, de eventos sobrenaturales. La noche paranormal. Para hablar en vivo con nosotros ya está abierto el teléfono directo de la radio, 0-4-535-42-04, marca 0-11-4535-42-04, desde cualquier lugar del país. 0-11-4-535-42-04, abrimos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, escribí la palabra vivo, dos puntos, título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal y nosotros te llamamos a vos. Vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Audio de WhatsApp, tómate un par de minutos, graba tu historia paranormal y envíala también al 11-27-84-1073. Textos, tu historia escrita al 11-27-84-1073. Acuérdate también que tenemos un mail, trasnocheparanormal arroba gmail punto com, trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Ahí recibimos y leemos tu historia. Si querés seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK, ahí estamos en vivo. Gabriel, estás en el teléfono, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, te escuchamos. Un gusto. Nada, bueno, te paso a contar, te voy a dar un tema que no salgo muy largo. Yo tengo 40 años, imagínate. Nada, mi mamá andaba buscando en los chagos compra y ventas, esas cosas que, no sé si es como cosas usadas. Como yo en ese tiempo no tenía cama, dormía mucho en el chagos. Justo vieron y yo, si son, me acuerdo, si no sé el color, no con un ronocudo. Pará, porque no te entiendo nada. A ver, movete un poquito, el teléfono está perdiendo señal, a ver. Ahí me escuchás. Ahí te escucho mejor, ¿qué decías? Bueno, que mi mamá en ese tiempo, o sea, yo no tenía cama, dormía en un coltón, entonces mi mamá, esas cosas de compra y venta, empezó a buscar alguna cama, pero no había cosido, había un sillón marrón, marrón oscuro, me acuerdo había, pero era un sillón raro, viste, como que era un color raro, parecido, tenía un tapizado parecido como el cuero de vaca, viste, así un tapizado rarísimo. Bueno, mamá lo compró, y bueno, yo no tenía cuarto tampoco, entonces mi mamá lo puso en el comedor y lo yo usaba para dormir, viste. O sea, la primera noche no pasaba nada, pero esto empezaron a suceder cosas. Sentía escalofrío, sentía como una presencia, viste. Cuando vos sentís que hay algo ahí, era horrible. Yo tenía, imagínate, tenía 12 años, no podía dormir y después empezaron a respirar por las noches. Yo cuando apoyaba a mi oído, me respiraba, viste, me respiraba con una respiración y no podía dormir, directamente no podía dormir en las noches. Mi mamá era creyente y bueno, me llevó a la iglesia, había pastores que moraban y después nada, le habían dicho que había algo en mi casa que habíamos traído y nos dimos cuenta que era ese sillón. No sé si de quién habrá sido, no sé si falleció alguien, pero tenía, habíamos traído esa cosa en mi casa y nada, lo tiramos a ese sillón y después a partir de ahí, bueno, o sea, yo no sentí más ni una presencia rara ni cosas raras porque veía cosas raras, veía sombras. Cuando apagaba la luz, veía como espectros, viste, así que volaban. Cosas rarísimas, viste. Imagínate los años pasaron y me los recuerdo. Pero lo que más me impresionaba era la respiración porque, o sea, yo dejaba de respirar por un momento porque muchas veces uno presumía más respiración y no me estaba y esa respiración en el oído, viste, la tenía constante, era como una persona que me respiraba. Pero bueno, pues gracias a Dios tiramos ese sillón viejo y después, en muchos años, me pasó algo, pero nada, te quería contar más que nada la historia de ese sillón, viste. Por eso te lo resumí, porque, bueno, porque no la quiero sentar larga porque sé que hay gente también que quiere... Gracias, gracias, Gabriel, por contar las historias. Te mando un abrazo grande. Un beso. Adiós. Chau, hasta la próxima. 9 y 20, ya se viene la nota, la conversación con Carlos Perciavale, el actor uruguayo, el director teatral, conductor también, que tiene contactos con extraterrestres. Así lo define él. En un minuto vamos a hablar en vivo con Carlos Perciavale. Si bien dio muchas notas, me parece que hoy va a ser una noche especial por esto de hablar en primera persona, de quizá no interrumpir el relato y, por otro lado, de tenerlo a Antonio Laceras en vivo también. Antonio Laceras es un especialista en el tema. Ambos, tanto Carlos como Antonio, fueron amigos de Fabio Serpa. Te digo, para mí, y entiendo que para vos que estás ahí, va a ser una conversación que estoy seguro que nos va a dejar algo. Está Agus en vivo. Hola, Agus. ¿Cómo te va? Hola, Héctor Genio. ¿Cómo estás? Bienvenido, loco. Te escuchamos. Escuchamos tu relato. Dale, muchas gracias. Te la doy, cortas, y te puedes llamar a otras personas. Dale. Mirá, bueno, esta historia es de hace muchos años atrás, unos 10 años. Yo recién me casaba con mi exmujer y teníamos una hija de 3 años en ese momento. Bueno, y nosotros vivíamos en una casa que había sido de la abuela de ella. Vivíamos solo los tres. En esa casa, una casa estaba en sucesión con un par de problemas familiares. Era todo normal, todo perfecto, hasta que de un día para el otro empezamos a sentir en la cocina, en la noche, en la madrugada, que las puertas de los muebles de la cena se abrían solas. O sea, cerrábamos solo las puertas y se sentía el ruido. Y al otro día estaban todas las puertas abiertas. No le dimos importancia, pensamos, habrá sido muebles viejos, lo que sea, las bisagras estaban gastadas. Después pasaron los muebles del comedor a hacer lo mismo, los muebles, la cara de la pieza nuestra, todas las puertas las cerrábamos en la noche y al otro día aparecían todas las puertas abiertas. Todas. Las de arriba, abajo, todas las puertas abiertas. Mi hija jugaba con una amiga, entre comidas, imaginaria. Ya no solo la escuchábamos, que ella hablaba con alguien, conversaba con alguien. Nos decía que ella tenía una amiga, solo pensábamos que era algo de niña, una nena de tres años. Y un día yo me levanto para trabajar a las cinco de la mañana, me levanto a esa hora para irme a trabajar y al lado de la cama veo una nena parada al lado de la cama, al lado mío. Y yo pensé, era mi hija, me levanto medio zombie, le digo, Andrea, acostate. Cuando veo, mi hija estaba acostada al lado nuestro. Pegué un salto a la cama y ya no había nadie. Y ahí, bueno, ya nos empezó a entrar el miedo de lo que mi hija decía que hablaba con alguien, lo que vimos, sentíamos todo el tiempo como que alguien caminaba en las madrugadas, por ahí de reojo veíamos como que alguien veía una sombra que pasaba. Así que, bueno, hicimos una limpieza y las cosas se pasaron. Pero, bueno, fue eso, fue un par de meses que nos pasaron esas cosas que no dormíamos tranquilos, que andábamos todo el tiempo asustados adentro de la casa. Qué barro. Gracias por compartirlo, Agus. No, gracias a vos. Son un genio, Héctor. Gracias, loco. Un abrazo grande. Chau, chau. 9 con 24. Vamos a hacer una cosa. Hagamos una tanda, le digo a Julia, que está en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz Guiñazú en la producción. Iván Cano, Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón. Ahora la voy a saludar a la mona. Después la saluda a la mona. Quédense tranquilos. Quédense con nosotros. Una tanda y volvemos. Héctor Rossi en 101.5 La Pop. 101.5 La noche paranormal. Héctor Rossi en la pop. 9 de la noche, 26 minutos en la República Argentina la noche paranormal en vivo. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, y hoy particularmente está convocado no para para abrir el consultorio, sino por su historia relacionada a la investigación del fenómeno extraterrestre. Fenómeno ovni, claro, pero también entender la posibilidad real de seres podemos decir de otro mundo, de otra dimensión, porque aquí empiezan a esbozarse diferentes teorías que nos visitan, que forman parte de esta vida cotidiana y que se dejan ver. Es Antonio Laceras y está en vivo con nosotros. Hola Antonio, ¿cómo te va? Buen viernes. Pero muy buen viernes, Héctor. Mientras hablo con vos, estoy mirando una luna exactamente en cuarto creciente sobre el cielo porteño, límpido, una luna pero mágica realmente. Qué linda noche tenemos hoy. Bueno, todo preparado y todo se ha dado naturalmente, ¿no? Como siempre decimos, surgió esto de una conversación el martes acá en vivo y hoy ya es un hecho, una realidad, lo que va a pasar que es hablar con Carlos Perciabal en un minuto nada más, Antonio. Así es, así es para hablar como vos señalaste muy bien de lo que en principio se llama el fenómeno ovni, objeto volador no identificado. Pero cuando podemos identificar estos objetos, fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales, casas construidas por el hombre, hasta que nos queda un porcentaje inidentificable que es lo que nosotros llamamos los vehículos extraterrestres dirigidos. Y por lo que conozco, Carlos Perciabal tiene alguna información muy valiosa sobre todo esto como testigo, como testigo de estas manifestaciones que sinceramente lo digo, estoy seguro que antes de que la humanidad apareciera en este planeta, es decir, nosotros, ya visitantes de otros mundos venían a pasar por este rumbo de la galaxia. Vos escribiste entre todas tus investigaciones, tus textos, tus conferencias y los libros, hay dos puntuales que hoy vamos a elegir y subrayar, ovnis, los documentos secretos de los astronautas y una reciente publicación que hay detrás de los ovnis. Este es... ¿Qué se oculta tras los ovnis? ¿Qué se oculta tras los ovnis? Exacto. Bueno, este es uno de los más recientes. Mirá, salió hace diez días, prácticamente, creo que la primera vez que se habla de la aparición de este nuevo libro mío es acá en nuestro programa, exactamente. Oíme, ¿y qué relación te unía o te une a Fabio Serpa que empezó su carrera desde la mano de lo artístico y terminó siendo un referente de estos temas? Yo te voy a responder de la misma manera que lo dije cuando le hicimos un homenaje a Fabio Serpa en la Sociedad Argentina de Escritores. Yo en ese momento era el secretario general de la Sociedad Argentina de Escritores. Hicimos este homenaje, Fabio era socio también, miembro también de la Sociedad Argentina de Escritores y yo dije lo siguiente, con Fabio adelante y estoy feliz de haberlo dicho con Fabio Serpa adelante. Dije, podemos estar de acuerdo en todo, podemos estar de acuerdo en algunas cosas, podemos no estar de acuerdo en otras cosas, podemos debatir, discutir lo que querramos con Fabio. Lo que no podemos negar es que la gente como yo, como quien te habla, no hubiéramos hecho el trayecto de vida que hicimos si cuando yo era chico mi padre encendía sábado a la tarde el televisor sábados circulares de Mancera y ahí aparecía Fabio Serpa. ¿Qué lo tomaban? como se decía en aquella época un poco para la chacota humorísticamente y Fabio hablaba del tema y buscaba explicar el que te está hablando seguramente no hubiera hecho el trayecto de vida que hizo en lo que si no hubiera tenido de chico a ese Fabio Serpa hablando en radio en televisión después el programa de radio que él hacía más allá de la cuarta dimensión así que nos unía una relación de amistad fuimos amigos pero mucho antes de ser amigos él fue alguien que sin saberlo me dio un empujón como le dio unos cuantos más de los que estamos en el tema claro y en tu en tu caso profesional pero también personal escuchaste testimonios en toda tu carrera de personas que te hayan que hayan sido testigos o protagonistas de contactos extraterrestres claro lo que nosotros llamamos encuentros extraterrestres del tercer tipo primer tipo es alguien que nos dice mire yo estaba ahí vi pasar una luz saqué una foto lo filmé voy a pasar algo encuentro del segundo tipo es el que nos dice mire esas huellas que quedaron ahí aterrizó y efectivamente podemos estudiar las huellas pero encuentros del tercer tipo es cuando el testigo o los testigos nos hablan de que han visto y muchas veces entrado en comunicación con lo que yo llamo entidades extraterrestres inteligentes Fabio Serpa decía algo que yo lo tomé pero quiero señalar que fue el creador de la idea él decía Antonio nos hemos quedado cortos encuentros del cuarto tipo que es cuando el testigo nos dice me llevaron al interior del aparato de esta cosa desconocida me sometieron a exámenes análisis y después me devolvieron claro bueno Antonio vuelvo a presentarte porque ya está en comunicación nuestro invitado así también lo podemos saludar entre todos y la audiencia Antonio que es el presidente de la sociedad argentina de parapsicología un estudioso del tema pero por sobre todas las cosas hoy convocado en función de primero la amistad con Fabio Serpa en lo que coincidís con nuestro invitado y después tus libros dedicados al fenómeno ovni y extraterrestre tengo dos historias cortas y lo presento al invitado hace poco relató textuales palabras anoche a las 3 de la mañana estaba mi manager y mi secretaria decidieron salir a fumar un cigarro afuera de casa se fueron a caminar y sobre la laguna ante el estupor de ellos surgió un objeto volador no identificado tenía una forma circular con luces verdes y blancas estuvo un rato sobre la laguna y de repente desapareció así como en las películas que hemos visto si le pongo un punto acá Antonio este relato no te sorprende para nada no no y pero lo estoy lo estoy imaginando a Fabio Serpa diciéndonos lo que yo voy a decir ahora típica pauta de comportamiento ovni el objeto sobre un lugar acuo acá una laguna podría ser un río que queda un instante a veces más que un instante quieto que es un fenómeno técnico muy difícil de lograr y luego sale disparado a gran velocidad y desaparece tal como repentinamente lo viste aparecer y hace unos años este hombre al que ya presento relató esta historia y ya lo lo vamos a saludar en plena función había una persona parada vestida de plateado en primera fila el teatro repleto yo estaba haciendo un monólogo y de repente veo a un señor alto vestido de plateado le pregunto señor le ocuparon el asiento toda la gente de la primera fila miró hacia donde yo hablaba y después volvió hacia mí como diciendo usted está loco con quien habla y agregó cuando terminó la función el iluminador me vio en el camarín y me dijo quiero decirte Carlitos que lo que vos viste yo también lo vi Carlitos es el gran Carlos Perciabale que está en vivo con nosotros en la noche paranormal desde Uruguay hola Carlos ¿cómo te va? ¿cómo estás hijo? ¿qué tal? qué gusto escucharte qué placer tan grande me da realmente para nosotros Carlos porque no solamente estás vos sino que tienen en común ustedes dos que entiendo que no se conocen personalmente Carlos Perciabale y Antonio Laceras los dos amigos de Fabio Serpa Antonio lo podés saludar a Carlos Carlos realmente una gran emoción para mí en este momento poder estar dialogando contigo sobre estos temas que nos interesan tanto que tienen que ver justamente con lo paranormal en este caso con los ovnis una alegría enorme y quiero manifestarte toda mi admiración para vos muchas gracias Antonio yo también aunque no te conozco estoy muy feliz de que estemos comunicados y hablando de este tema que cada vez va a tener más presencia y más actualidad y recuerdo muy bien que Fabio me dijo en el siglo XXI después del año XXIII van a empezar a aparecer mucho más seguido de lo que nosotros hoy dentro del siglo XX nos podemos imaginar y no solamente están apareciendo sino que ya hay mucha más gente convencida de que nosotros los que hablamos de estas cosas o hemos tenido estas experiencias no estamos locos sino que simplemente hemos tenido la suerte o la elección de tener la posibilidad de presenciar fenómenos que no son aparentemente normales pero para mí son lo más normal del mundo yo para empezar lo primero que no tengo y le recomiendo a la gente que me dice a mí me gustaría ver a mí me gustaría tener esos contactos bueno lo primero es no tener miedo no hablar de invasión hablar de aceleración de un proceso natural que tarde o temprano vamos a conocer todos incluso hay muchos de los que están en la tierra que se dice que son extraterrestres convertidos en seres humanos y que están trabajando activamente para que todo el planeta esté unido porque yo creo que la misión de los extraterrestres de los habitantes de otros planetas que llegan hasta acá es justamente que este sea un planeta de gente unida no diferenciada que no haya más fronteras que seamos todos un planeta celeste el planeta del agua el planeta que ahora se dice que el agua vino antes el sol o sea que la capacidad de imaginar y de lanzar ideas y de aproximarse a la realidad está muy cercana y ya no vamos a ser tratados tanto como locos sino de repente como yo le quiero decir suertudos porque para mí no tengo nada especial para haber tenido estas posibilidades es la suerte o es no sé supongo que estaré elegido por algo no sé no lo puedo explicar racionalmente pero yo no siento de tener encuentros y visiones raras sueños increíbles perspectivas muy positivas de un futuro ya muy carlos a ver si y le pregunto a antonio le voy a contar a la audiencia para que sepan que estamos en tres puntos físicos diferentes carlos persia vale en vivo en uruguay en su casa antonio las heras en su casa también aquí y yo héctor en el estudio de la radio por eso nos vamos a ir organizando así este relato que hace carlos le pregunto a antonio donde él se pregunta ¿seré un elegido? yo le agrego ¿será que hay distintas personas en el mundo como persia vale que para mí yo creo que sí ha sido elegido pero que también hay una predisposición especial desde su apertura no es casualidad que sea tan querido desde lo artístico los artistas tienen desde su vocación una apertura especial diferente ayúdanos antonio ¿puede ser así esto? ¿puede ser un poco y un poco? naturalmente primero y principal le quiero decir a carlos que dijo varias veces habrá sido suerte la suerte llama a la puerta de los que están preparados quiere decir carlos que todo esto que has estado viviendo que está viviendo y que seguirá viviendo tiene que ver yo coincido con lo que dice Héctor todos en principio podemos ser testigos de esta magnificencia de que no estamos solos en el universo pero solo aquellos que tienen una percepción especial no algo fuera de lo común en lo que decía carlos coincido pero se ha vuelto fuera de lo común porque el mundo que vivimos privilegia lo material los cinco sentidos entonces hay muchos que podrían estar contando estas mismas historias pero se han cerrado a ese sexto sentido a esa percepción parapsicológica a esa capacidad de darse permiso precisamente para tener todo esto es más otra cosa con la que coincido plenamente es no hay que tener miedo en el único lugar donde los extraterrestres vienen nos atacan nos quieren destruir quedarse con el planeta tierra es en algunas novelas de ciencia ficción y en las películas los largometrajes de ficción en el mundo real no tenemos la más mínima prueba de que haya habido una intervención extraterrestre con intenciones de perjudicarnos y esto es lógico un poquito de sentido común el universo es tan grande que alguien que está viniendo de otro sistema solar se va a preocupar para destruir un planeta como el que habitamos nosotros que en el contexto del universo es menos que un granito de arena claro claro Carlos te quiero preguntar y te quiero invitar a que nos cuentes cuál fue la primera vez que tuviste conciencia de estos contactos ¿recordás la primera vez de todo? ¿cómo empezó? por supuesto que me acuerdo yo estaba actuando en Narcobaleno que ya de por sí si lo mirás desde el aire tienes un montón de edificios circulares con una parece una cosa media extraña ¿no? pero parece algo espacial parece un lugar único y distinto a todos los demás que hay acá en Punta del Este y yo estaba haciendo una parola estaba haciendo el extraterrestre el Ichi de Spielberg estaba con el traje y estaba actuando estaba la sala llena y en el teatro de Narcobaleno había una sola un solo corredor que entraba la gente en el otro las filas llegaban hasta la pared y ahí en la pared tú dijiste que yo había visto uno pero no vi dos hombres dos hombres como de dorado plateado cosa que a mí no me llama la atención porque sabes que yo vivo vestido de lentejuela de brillo tu onda era tu onda si lo hubiera visto de smoking me hubiera llamado mucho más la atención pero entonces yo le dije ¿qué pasa señor? me parecían un poco más altos de lo habitual pero desde arriba del escenario puede parecer de repente que era un poco más alto que lo normal y dije ¿qué pasa señores? desocuparon el asiento y ahí sí vi que toda la gente de la primera la fila que yo veía miraban hacia donde yo hablaba y luego volvían la mirada hacia mí con cara de decirme ¿pero con quién habla? está loco y yo pensé y dije ay Dios ya estoy materializando mis ideas ya estoy viendo cosas que la gente no puede ver y traté de volver a la letra del monólogo y seguí y no vi más a las dos personas vestidas de color brillante y volví a la terminó la función y me quedé en mi camarín medio no apesadumbrado ni asustado ni nada sino preocupado porque dije tengo que tratar de contener mi capacidad para materializar mis ideas para verlas en forma corpórea porque ya si no ya definitivamente me van a tratar como loco en ese momento Omar Núñez que era el iluminador que entraba por atrás y no se veía conmigo claro antes de la función viene a mi camarín que no veía nunca me dice Carlos yo te quiero decir que yo también vi lo que vos viste a partir de ese momento se creó entre nosotros una relación muy especial él está en Argentina vive en Buenos Aires yo le dije bueno ya que vos viste igual que yo entonces contigo tengo yo tengo muchos contactos me dijo y vamos a decirle entre vos y yo para que no nos tomen como dos chiflados los muchachos con los muchachos yo tengo mucha conexión con los muchachos y que bueno venite a mi casa por favor porque aparecieron en ese momento unos círculos perfectos de un pasto mucho un verde mucho más oscuro que el pasto del el pasto del césped que tengo en mi casa dos hectáreas de jardín un círculo que ponías en el punto central una rama o una madera y hacías un círculo perfecto con un hilo era de una perfección y salían unos tongos que no había en toda la laguna más que en esos lugares entonces él vino a casa y me dijo si estas son señales que han dejado distintas naves y después miró toda la casa y me dijo en realidad Carlos déjame decirte que toda tu casa es una nave espacial aunque vos no te das cuenta y yo siento que acá en la laguna tengo un poder y tengo una fuerza y tengo una relación con la laguna esa que mencionaste al principio muy profunda muy 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 única después he estudiado el tema muchísimo he hablado con Fabio más de una vez y he hablado con otros expertos estuve en en Victoria Entre Ríos donde una mujer dejó su carrera una mujer casada con hijos y que tenía como un kiosco en en Victoria Entre Ríos enfrentando todos los arroyos de agua dulce que vienen desde Rosario hasta la nueva carretera a Victoria porque antes había que ir en avión ahora hicieron una carretera y una tarde yo estaba ahí con mi vestidora que se llama Mari Andrade y de repente veo al atardecer una nave evidentemente una nave y yo le pregunto a Mari Mari eso que yo estoy viendo es una nave pues ya estoy otra vez materializando me dice Mari no, no, no yo estoy viendo lo mismo que tú ah, fantástico y de adentro de la nave salieron un montón como de naves chicas digamos como siete u ocho que iban a los arroyos de agua dulce que hay un montón entre ríos hay un montón entonces yo vi eso vi eso digo Mari vos estás viendo lo mismo que yo si ay que suerte que suerte lo único que me dio tranquilidad era saber que no era una invención mía claro sino que con un atestigo que no estaba ni preparada un gran cariño porque hace mucho que era vestidora mía y también vio lo mismo que yo teníamos función a la noche en ese hotel que se inauguraba que era un hotel fabuloso está todavía ahí en Victoria justo en las afueras de Victoria enfrentando toda la provincia a la hora de la función yo voy a por afu no por adelante por donde yo vivo sino por atrás porque era muy grande este lugar salgo de la puerta de las habitaciones y voy por la parte de atrás y la puerta al lugar donde se actuaba que era un lugar semicircular muy grande entré por ahí me subí al escenario y cuando empezaba a hablar se fue toda la luz entonces yo digo pero como este lugar tan paquete no tiene como se llaman los de generadores de generadores tenía tres pero no andaba ninguno fallaron todos se sentían los ruidos de de las máquinas tragamonedas muy lejanos aunque estaban ahí nomás pero se sentían muy lejanos y le digo al público ¿por qué no salimos afuera a ver qué pasa? y toda la sala que estaba lleno de teatro salió conmigo y encima del teatro a bastante distancia había una nave que a lo mejor era la misma que yo vi al atardecer que tenía era casi igual a la nave que hemos visto en Encuentros Cercanos de Spielberg y Truffaut que yo pienso que de alguna manera también están capacitados o tienen algo que ver en todo esto porque yo creo que también de alguna manera son extraterrestres mezclados con nosotros porque Truffaut es uno y Spielberg es otro la nave era impresionante y la gente se quedó muda entonces de repente hace los movimientos que ya los conocemos de haberlos visto repetidos unos movimientos sobre el lugar y de repente desapareció entonces yo tengo que volver a hacer la función después de eso pero rápidamente dije ¿qué les parece este truco tipo Copperfield que me mandaba al comienzo del espectáculo? ahora vamos a entrar la verdad que Copperfield los hizo desde París a Londres ¿te acordás? sí, sí ¿qué les parece este efecto tipo Copperfield que me han mandado acá? y la gente toda muy divertida no sé si se creyó se lo creyó claro lo tomó lo tomó naturalmente volvimos a hacer la sala hice la función y después de la función se quedó una señora que me dice Carlos esto no fue un truco Copperfield esta era una nave de verdad lo que usted está diciendo yo soy una estudiosa de esto y he abierto un kiosco era al principio pero como un kiosco de ciudadano un poco más grande acá en Victoria y si uno averigua en un momento me dieron el nombre pero yo después me lo olvidé hoy tiene en Victoria casi una manzana de lugares donde este vuelan las naves Silvia y Andrea Simondini Carlos Silvia y Andrea Simondini exactamente y ahora tienen el museo del ovni tienen el museo del ovni ahí en Victoria y ella me mostró una tela que me dice esta tela no existe en la tierra y era de una nave caída tenía en ese momento un montón de cosas yo después las volví a ver cuando ya tenía casi un cuarto de manzana y hoy tiene casi una manzana entera y es uno de los museos más importantes en el mundo sobre fenómenos ovni y por qué aparecen en ciertos lugares y en ciertos lugares no aparecen y por qué les llama la atención o buscan el agua dulce porque por eso casi toda la gente que vive en la laguna alrededor de la laguna ha tenido una experiencia parecida lo que pasa es que pocos se animan a contarlo a menos que estén en la intimidad claro porque la sociedad enseguida se bautiza como loco y ahora creo que va a ser cada vez menos esta la clasificación cada vez nos estamos acercando más como lo han clasificado de loco al divino de Fabio Cerfa durante tantos años mientras vivió y como seguramente mucha gente desprevenida que nos esté escuchando ahora va a decir acá está este loco de nuevo a mí no me importa porque me encanta ser loco en ese sentido adoro tener y tengo muchísimas experiencias de sueños de contactos para contarte para contarles a todo el mundo y a los que viven conmigo acá en casa ya están acostumbrados a que veamos cosas no quiero decir raras sino cosas inhabituales yo antes cuando era más joven hoy tengo 82 años vivía de noche tirado en el pasto mirando el cielo y la cantidad de veces que he visto cosas no habituales que podrían parecer este como se llama satélites o aviones pero no son satélites ni aviones son acá está tengo al lado mío a Teresa que tiene 73 años trabaja conmigo y también me hace 72 bueno por siempre decir me rectifica pero ella también ha tenido ha visto como he visto yo de repente estamos mirando en el cielo y digo mira aquello mirá y eso nos pasa muy seguido mucho más seguido que lo habitual por eso digo y además han aparecido huellas en la playa han aparecido huellas en el Uruguay parece que aparecen en varios lugares también en la Argentina también en Perú bueno en África en África donde más aparecen creo que creo que de todos los continentes de este planeta en el que hay más inseguridad en el que hay más desigualdad es en África y donde más se necesita que haya una comprensión una unión y una y una una conmiseración humana un sentido del respeto por el ser humano es en África o sea que sería no sería extrañar que si empieza esta no invasión sino esta llegada auspiciosa y un futuro mejor empiece en África creo que sería lo más lógico la verdad que es desde que Estados Unidos dejó de negar el fenómeno ovni de Roswell y todos sus alrededores empezaron a aparecer millones de historias porque Estados Unidos durante casi 14 años negaba todo esto ahora ya no es que los apoye pero no los niega claro claro no puede no puede hay mucha información que se ha desclasificado en los últimos años sobre todo quiero le digo a la gente que estamos hablando con Carlos Perciabale ni hace falta que lo aclare porque ya su manera de hablar es icónica no hay nadie que se puede equivocar pero quiero escuchar Antonio Laceras que atentamente siguió tu narración Carlos desde ya digo vamos a tener que hacer un mano a mano con Carlos Perciabale en Youtube después vamos a buscar la fecha con Jimmy Carlos te digo y lo vamos a coordinar porque hay muchas historias pero quiero escuchar Antonio sobre todo lo que relataste lo que más me llama la atención a mí es primero la fuerza vital que tiene Carlos Perciabale que entiendo que tiene que ver también con este fenómeno que está asistido que está cuidado que te están conteniendo esto es lo que yo percibo y por otro lado a Antonio le pregunto quién era ese quiénes eran esos hombres de plateado que lo fueron a ver porque ahí se rompe un poco la lógica de todos estos relatos de avistamientos ahí lo fueron a buscar a él ahí se le acercaron se dejaron ver Antonio ¿es así? ¿lo interpretamos bien? yo diría que lo tenemos que interpretar de otra manera a ver ese tipo de entidades que yo llamo entidades extraterrestres inteligentes se manifiestan en los lugares más variados que puede haber lo que ocurre es que solo algunas personas tienen la sensibilidad necesaria para verlos cuando yo digo esto aparecen los escépticos y entonces yo les respondo así vamos a un concierto el que tiene el oído bien afinado dice escucha que maravilla ese violín hizo el re el do el mi y yo que no tengo el oído afinado digo mira me gustó ahora no entiendo nada de lo que me está hablando pero el otro claro que tiene sensibilidad el oído entre uno no esto fue maravilloso acá pasa lo mismo algunas personas sea por una cuestión natural o sea por el tipo de actividad al que se dedica los poetas los artistas como Carlos pintores gente que por su actividad no se puede quedar en los cinco sentidos tiene que escuchar su intuición tiene que ponerla en acto no reprimirla ni censurarla tiene que animarse a esto que Carlos repitió diez doce quince veces y que yo lo voy a aplaudir cuando dice nos toman por loco bienvenido sea he dicho en este programa cien veces va la B101 que loco viene del latín locus lugar loco es aquel que se atreve a ocupar su verdadero lugar y el problema que tenemos es que la mayoría no se anima entonces ¿por qué no se anima? por el miedo porque empezás otra cosa que dijo Carlos a tener sueños sueños donde hay respuestas sueños que te indican a dónde debes avanzar y a dónde no empezás a tener observaciones de objetos en el cielo que por ahí somos diez tres los estamos viendo es más agarramos la cámara fotográfica y sale fotografiando y otros siete dicen che pero sabe que yo no lo veía ahora que estaba estaba porque la cámara fotográfica no sufre alucinaciones pero no lo podían ver no tienen la sensibilidad otra cosa más la descripción que da Carlos de esos dos sujetos delgados altos aparentemente vestidos con algo así plateado no quiero hacer la promoción de mi reciente libro que se oculta tras los ovnis tampoco hemos arreglado esto con Carlos Perciabales recién pero uno de los capítulos del libro que está dedicado a cómo son las figuras extraterrestres según lo que han dicho los testigos como ahora podría agregar el testimonio de Carlos hay una de las figuras típicas de lo que sería la clasificación Fabio Serpa hubiera dicho la clasificación oficial de las entidades extraterrestres es la que él dijo la persona alta delgada con una vestimenta plateada ahora fíjate que ahí hubo dos testigos como lo está explicado fue uno y otro miembro del equipo que no se habían hablado primero pero los dos vieron la gente que está sensible el público en ese momento estaba en la sala en el espectáculo concentrado en eso quizás descargando la atención del día etcétera etcétera no pudieron tener la sensibilidad para ver estas cosas que impresionante Carlos yo no quiero robarte te pido dos o tres minutos más y ya te liberamos a buscarlo porque obviamente yo le agradezco mucho a Antonio porque no es que me dé tranquilidad porque yo vivo en tranquilidad pero si es verdad que yo soy una persona que si algo no tengo es miedo no lo conozco nunca tuve miedo de nada ni de nadie estoy abierto a cualquier sugestión a cualquier sugerencia y a cualquier novedad que pueda aparecer así que Héctor te doy tu minuto y retomamos en cuanto vos me digas bueno quiero primero agradecerte a los dos Antonio y a Carlos y a Carlos explotó el teléfono vos sabés que sos muy querido aquí en la Argentina y solo comparto con vos un par de mensajes de la audiencia que te quiere decir algo lindo bueno ahora ahora los reconectamos avísame cuando los tengan la pregunta yo de mi parte quiero invitarte Carlos a hacer un mano a mano con Antonio Laceras con imagen no sé si por Zoom por Skype es más me animo a decirlo al aire esto no estaba hablado antes no sé si Antonio va a tener disponibilidad pero si algún fin de semana podemos viajar vamos a Uruguay a hacerte la nota esto Carlos depende de vos me va a encantar me va a encantar voy a estar muy feliz de recibirlos bueno yo me subo pero eso solamente por estar un rato al lado de uno de los grandes del espectáculo del mundo y yo para no pagaste pero no me lo pierdo después uno los abre pero un abrazo a Carlos se lo tengo que dar pero además es eso es realmente impresionante yo voy a recalcar que tiene 82 años parecía Vale y realmente lo vi el otro día en Intrusos y diste una nota y yo estaba ahí en el programa y realmente sos admirable desde un montón de facetas pero también de cómo llevas tu vida de la alegría que seguís transmitiendo y el mensaje totalmente positivo ahí hay un par de audios de la gente a ver qué dicen hay un enemigo no quieren salir los audios no quieren salir los audios bueno fenómenos sobrenaturales ¿viste cómo es esto? estamos acostumbrados estamos acostumbrados no pasa nada Carlos te los vamos a mandar por whatsapp para que escuches por lo menos un par de audios de la gente que te tiró muy buena onda me va a encantar y te quiero agradecer mucho a Héctor Rossi esta comunicación y Antonio también te espero que muy pronto nos podamos dar un abrazo personalmente y tener un encuentro cercano del tipo que quieras buenas noches Héctor ahí el señor Perciabal está hablando de la señora Silvia Perci Mondini creo que tiene el museo del OVNI en Victoria y ella en los relatos cuenta tal cual él dice tiene mucha experiencia de avistamiento de naves que se pierden en el cauce del río hasta ella sufrió o vivió un fenómeno de semiabducción porque bueno la rescató digamos un allegado un familiar de ella lo decía lo decía Antonio hace un ratito dame otro dame otro a ver así que sí los estoy escuchando está muy interesante es el tema que me gusta a mí soy Osvaldo Ituzangó tengo 60 años desde los 7 años tuve mi primera experiencia OVNI y ya de grande me gustó me junté con gente de los OVNI de Ituzangó y empezamos empecé mis prácticas empezamos a hacer meditación la meditación te abre las glándulas piñales que te sirve para estar en contacto con ellos y ver cuando aparecen bueno en cualquier momento me gustaría que te mando materia y uno más y uno más hola buena noche buen viernes y el reloj que me da la 9 pm algo raro se apaga el televisor la hora indicada y en la 101.5 se abre el telón Héctor Rocio el mejor locutor y ahora también en TikTok yo volando desde Plutón no te rías que cada vez somos más entre los terrícolas en la pop historias reales y si no me crees escucha que hoy está Carlos Perciavales que se va a contar un par de historias de naves espaciales y nosotros acá estamos esperando que se abra el portal más de uno se va a querer matar cuando no vean llegar bueno muchas gracias muchas gracias Carlos te mandamos un gran abrazo y obviamente seguimos con tu manager con tu representante para poder coordinar algún fin de semana que vos estés viajamos para allá con Antonio allá vamos un enorme abrazo para los dos un enorme abrazo Carlos te quiero muchísimo para todos los habitantes de la Argentina otro país maravilloso que ya pronto estoy seguro va a tener amplio conocimiento de un futuro venturoso como nos merecemos los habitantes del planeta Tierra y a no dejar de reírse nunca porque la ruta cura todo la ruta cura todo a reírnos y a disfrutar exacto un gran abrazo un abrazo grande y un aplauso un gran abrazo gracias Carlos chau 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 Carlos Perciabal en vivo en la noche paranormal la verdad Antonio voló 40 minutos charlando pero yo me hubiera quedado 5 horas hablando con él ¿o no Antonio? por supuesto pero además destaco algo que vos subrayaste dos o tres veces la edad cronológica de Carlos y fíjate que hemos tenido una conversación a esta hora nos está hablando una persona lúcida precisa que sabe que términos usar cuáles no etcétera eso es todo resultado y vos lo dijiste eso es todo resultado de una actitud frente a la vida de la persona que sabe prepararse para ir por más para lo que viene Carlos es del grupo de los que puede llegar a los 100 años sin ninguna dificultad claro y cualquiera de nosotros podría pero hay que tomarse la vida de una manera en particular que bárbaro bueno te gustó la no sé yo lo mandé al aire nos invité pero vamos pero no tenga la menor duda coordinemos arreglamos y vayamos no porque digo el testimonio de Perciabale tiene más historias te digo donde no me metí porque y ya nos vamos a la tanda y te voy a despedir también a vos Antonio y nos vamos a reencontrar el martes pero hay un lugar en el que no me metí porque me parecía muy íntimo plantearlo así desde la radio porque no nos estamos viendo las caras hay cosas que se tienen que hablar cara a cara y vos sabés que yo estoy seguro que Carlos tiene experiencias con China Zorrilla también China fallecida era muy amiga de él y él habla también de estar en contacto con ella hay tanto para hablar que me parece interesante que o bien lo hacemos en el formato mano a mano o de verdad coordinamos un fin de semana y viajamos y lo vamos a entrevistar pero pudiéndolo hacer bien desde cuando gente como vos y yo lo hacemos menos que bien no no hay que ir es más fíjate además porque yo estoy pensando en otras cosas en base a lo que él dijo cuando acá en la laguna que quedaron unas huellas que salieron los hongos gigantes pero veamos el lugar podemos llevar algún aparato a ver si detecta algo te das cuenta de estar en el lugar de los hechos es clave vamos por todo Antonio te quiero mandar un gran abrazo te quiero agradecer como hace la gente para conectarse con vos mira mañana saben que la feria del libro de Buenos Aires ya abrió está ahí en el predio rural de Palermo en la rural mañana a partir de las 8 de la noche el ingreso a la feria internacional del libro de Buenos Aires es gratuito es el único día de toda la feria mañana de 20 a media noche está abierta la feria del libro sin pagar un centavo para todo el que quiera ir entre las 22 y las 23 horas voy a estar en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores con mis libros así que los que quieren tener algún libro mío ese es el lugar indicado podemos dialogar hablar de todas estas cosas así que para hacerlo en directo mañana sábado de 22 a 23 en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores de la feria del libro ahí los voy a estar esperando Antonio gracias por esto te mando un abrazo grande que tengas un super fin de semana luminoso abrazo para todos un abrazo para vos también el maestro Antonio Laceras bueno una entrevista la de Perciabale que dejó muchos títulos que vamos a ir cortando y compartiendo en las redes sociales porque es la primera vez que no se lo interrumpe que puede contar la historia desde que empieza hasta que termina que te pareció viviste algún fenómeno ovni vos también algún fenómeno de contacto extraterrestre 11 27 84 10 73 mandame tu audio 11 27 84 10 73 ya volvemos una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101 5 la pop que es Héctor que tal mona buenas noches Víctor de San Fernando escúchame si es por elegido yo en el 73 74 más o menos cuando estaban en la radio Flecha Juventud con Badía en una terraza de una casa antigua yo estaba en verano estaba tirado mirando al cielo y escuchando la radio y vi pasar 15 platos voladores no uno 15 formado en flecha y te digo que eran platos voladores porque en esa época no existía ningún satélite no existía ningún supersónico y menos 15 si habían supersónicos habría uno o dos pero 15 formados en flechitas y eran 15 puntitos de luces bien formaditos que iban del norte para el sur y te digo por la distancia que recorrieron en el tiempo que lo recorrieron y me acuerdo clarito yo calculo que eran platos voladores así que te estoy hablando del 73 74 bastante así que bueno si fuera elegido mirá ojalá no hubiese sido elegido que sería para algo pero bueno un saludo y buena noche gente maravillosa los estaba escuchando por instagram así de corto un ratito para mandar el mensaje mi nombre es Aurora de Bransen bueno cuando yo tenía 9 años la parte de atrás de mi casa en bosque estábamos esperando a mi papá que tenía que llegar estaba con mi tía levantamos la vista y había un ovni que después de grande supe que era la verdad que no le dio importancia muy cerca a nuestro había una bomba atrás que sacábamos agua y muy cerca muy grande y giraba tenía como esferas de color me acuerdo el verde el rojo y el amarillo como el semáforo que por ahí van a decir mucho estaba mirando un semáforo no no y daba vuelta giraba y se veían esos colores bueno y estuvo un ratito porque fue levantar la vista mirarlo y desapareció así que quedó después de grande bueno mi tía no dijo nada ni me dijo nada ni yo tampoco nada porque la verdad que no tomé conciencia en ese momento nada después bueno de grande se habló en la familia y todo y bueno dije ah eso no hoy soy reiquista entre un montón de cosas solísticas que estuve estudiando y haciendo porque me encanta ayer estábamos en un zoom de mediunidad y una de las compañeras que estábamos mediunizando al padre de una a la abuela de la otra dice alguien conoce a un chico Matías y nos quedamos no y la madre dice que es Mariela o algo así Mariana entonces no alguien alguien no 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 dice porque estoy viendo un chico acaba de tener un accidente en la ruta venía con una moto 25 años y se estrelló y se mató el alma ella veía desesperado en eso yo también después no lo veía pero sentía el dolor y que la desesperación de ese chico que decía no le hice caso a mi mamá dónde está y dónde estoy no tomaba conciencia que ya era un alma que estaba muerto así que bueno lloraba y lloraba una desesperación terrible el alma de este chico así que ella trataba de guiarlo de calmarlo yo le decía que de luz entonces dice estoy haciendo una esfera blanca cubriendo le digo hacélo que él entre ahí y dice qué hago qué hago bueno yo sentía la angustia de este chico le digo se está yendo se está yendo y dice sí se va se va después llegaron no sé si habrán llegado un familiar porque yo le decía decirle que mire que lo va a venir a buscar un familiar viene un tío de él pero no fue angustiante también y fue terrible saber que cuando muertes así tan violentas las almas cómo se desorientan y cómo están pero bueno esto es una de las historias que viene pasando ahora con estas cosas de mediunidad y que el que lo hace o el que estudia que se proteja obviamente muchísimo porque no es broma así que bueno esa era mi historia para hoy gracias hola Héctor buenas noches con respecto a eso que decís de Darín que por ahí es un elegido bueno a mí me pasó algo así acá en Florencio Varela yo tengo a mi marido que está detenido y estaba haciendo la cola para el penal eran las 4 de la mañana en medio del campo también de repente miro y me llamaba la atención una luz yo pensé que era un dron por ahí de la policía miro y como que una luz se hizo chiquitita y después se hizo más grande más grande más grande y se puso como diagonal a donde yo estaba haciendo la cola y se le puso arriba de otra luz y se lo llevó y grité en la cola y le pregunté a la chica de al lado mío si lo estaba viendo y me dijo como que no y siempre me quedó la duda bueno gracias Héctor besos, saludos hola Héctor me llamo Darío soy de Merlo ahora estoy en el laburo pero bueno me hice un tiempo para mandarte el mensaje que hace rato quería mandar y ya que estaban hablando del tema de ovnis yo esto nunca lo conté esto fue por el año 2004 2003 me pasó de ver era un día así como ahora nublado cielo rosado de noche y me pasó de ver como luces en el cielo tipo como un reflector y a veces eran dos luces que iban y venían yo estaba jugando en el patio alcanzo a ver eso y le aviso a mi hermana un año más que yo y lo empezamos a mirar y creíamos que eran reflectores así como te digo iban y venían y no sabíamos de dónde venían pasaban iban y venían le avisamos a a mis hermanos mayores y bueno los veían también así que era que no estábamos locos bueno quedamos como que eran reflectores y ya de grande después de grande me di cuenta que no eran reflectores porque no salían de ningún lado o sea no se veía la luz que se disparaba desde la tierra para arriba eran luces en el cielo luces blancas como un reflector yo después de eso empecé a tener sueños raros a sufrir parálisis de sueño era bastante recurrente también tener sueños de todo tipo bueno esa era mi anécdota y me voy porque se me hace tarde chao gracias gracias querido 10 de la noche con 17 minutos para salir al aire en vivo y contar tu historia paranormal el directo de la pop el teléfono 011 4 535 42 04 011 453 542 04 o escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 audios también tu historia en un audio de whatsapp romina carvallo la mona hola mona buenas noches muy buenas noches héctor rossi buenas noches paranormales titulares de argentina y también del mundo espíritus de familiares fotos misteriosas y audios diabólicos se titula el hilo paranormal que asustó a todos en twitter una chica incentivó a todos en twitter a contar experiencias paranormales porque está muy de moda también agitar en redes y hablar de temas paranormales no la usuaria tuvo esta idea y muchos se hicieron eco revelando experiencias paranormales de personas cercanas el posteo se hizo viral y bueno fue un caos total el tweets es arroba it guión bajo cats con doble t se viralizó hubo muchísimas experiencias paranormales contadas por los propios usuarios por ejemplo uno de los usuarios contaba que su esposo amaneció con una palma marcada en la espalda como si alguien le hubiese pegado un fuerte golpe lo más curioso que cuando fue a mostrárselo a su familia la marca ya no estaba otro dijo en 2010 la noche en que falleció mi padre estábamos en la misma habitación él durmiendo y yo con el celu en eso veo a la parca entrar y caminar hasta la cama de mi padre al instante él empieza a hacer un ruido raro entró en paro luego murió otro de los tweets contando diferentes situaciones paranormales le estaba sacando fotos a mi perrita y mientras las miraba y editaba me di cuenta de que se reflejaba algo en el ojo y era una silueta en los ojos de mi perra y otro de los tweets tuve muerte súbita estuve 45 minutos sin vida en eso siento una voz que me dice salí de ahí salí a la calle salí y volví a la vida esto fue un reto viral un reto viral hilo paranormal se llama hilo cuando uno propone al otro opinar sobre determinado tema lo llamaron hilo paranormal y explotaron las redes cuál fue tu situación paranormal contala en el 11 27 84 1073 gracias mona 10 y 21 saludos a Marcelo que nos escucha y nos escribe siempre Héctor te cuento yo tuve un episodio paranormal hace 10 años trabajé en una casa de familia solo era para cuidar a una abuelita no parecía el comportamiento de una abuela de 85 años se las sabía todas ella me contó que en su departamento tenía muñecas de porcelana que ella escuchaba hablar que eran sus amigas yo cuando empecé a trabajar con ella quería ver a sus supuestas amigas pero en su departamento tenían una pared un espejo demasiado grande toda la pared era el espejo estaba frente a la puerta de salida al lado del espejo había un puff donde se le podía levantar la tapa adentro estaban las muñecas de porcelana casi todas rotas yo le decía a ella porque las guardaba si estaban rotas ella me dijo que no dijeran nada que se iban a enojar conmigo yo me asusté y no dije nada más cayó la noche y nos fuimos a dormir con la abuelita ese día no dormí nada había ruidos en el comedor y en la cocina risas y como si alguien murmurara yo le dije a la abuelita que había ruido ella me dijo dormite nena no pasa nada no tengas miedo cuando miré la puerta de la pieza semi abierta se movía sola como si el viento la moviera no había viento ni nada me quedé inmóvil luego vi que de la puerta salió una silueta blanca como de humo yo con la mirada desde la cama la seguía se metió en el espejo ahí nomás me puse a rezar mi corazón casi se detiene del miedo que tenía la abuela nunca me respondió yo creo que se hacía la dormida no dormí nada al otro día le dije lo que vi y ella me sonrió y me dijo todas las noches pasa eso obvio al otro día llamé a la hija de la abuela le comenté y renuncié no fui más soy Mari de la Ferrer quédense con nosotros que ya volvemos no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop estás escuchando la noche paranormal estás en ciento uno cinco la pop hola buenas noches mi nombre es rodrigo muy bueno el programa los escucho hace varios años de manera entrecortada pero los escucho y me encanta mucho los escucho por youtube en vivo como sea yo soy de libri de la zona san miguel bellavista muñez los escucho todas las noches mientras trabajo y esta es mi historia cuando yo era chico y tenía unos cinco años estábamos yo de cinco años mi hermano de unos siete ocho años y el amigo de él de también siete ocho años estábamos solo en mi casa jugando a los videojuegos y no había nadie más en la casa nosotros estábamos en el living jugando al family en ese entonces la consola family game y de repente en un momento empezamos a reírnos fuertes a gritar a hacer escándalo como cualquier niño y escuchamos de repente de la pieza que nos hacen callar como una persona adulta típico sonido el que hace tipo silencio el famoso y entonces dijimos ¿qué fue eso? nos cagamos de miedo los tres decidimos ir a la habitación de mi mamá fuimos los tres juntos casi abrazados muertos de miedo porque éramos chicos no había nadie más en la casa y entre la oscuridad de la casa abrimos la puerta y los tres al mismo tiempo vimos a mi madre acostada en la cama pero los tres sabíamos que no era porque no estaba porque se había ido de compras y sin decir una palabra abrimos la puerta despacio y apenas la vimos recostada en la cama sabíamos que ella no era que era otra entidad disfrazada de mi madre así que ni bien vimos eso recostado sobre la cama salimos corriendo gritamos lloramos salimos de la casa y nunca tuvo explicación esto tratamos de encontrar la explicación y nunca tuvo explicación sobre la cama había solamente las almohadas normales pero jamás podrían llegar a tener la forma de una persona aparte la vimos clarito yo me acuerdo todavía desde aquel año esto pasó más o menos en el 2001 y todavía tengo el recuerdo ese y así como esta historia tengo muchísimas otras más me encanta lo paranormal y el programa y gracias espero que pase en mi historia esta es una leyenda argentina que me gustaría que ustedes la ampliaran es de una mujer que tenía que llevar la medicación a su abuela a su abuelo pero al ver un grupo de gauchos ella se puso a bailar olvidando que tenía que llevar remedios comenzó a bailar hasta convertirse en una fogata de ahí nació su leyenda hecha canción por Jorge Cafarune 10 de la noche 28 minutos acabo de abrir un mini vivo en TikTok me pueden seguir en Héctor Locutor Héctor Locutor ahí estoy en vivo y está Néstor en el teléfono Néstor ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal Héctor? buenas noches buenas noches bueno bienvenido te escuchamos a vos queremos escuchar tu historia bueno este bueno esto yo soy de Brance vivo en la localidad de Brance tengo un grupo musical tengo una banda y esto pasó que teníamos un baile un sábado cerca de Magdalena era partido de Magdalena la localidad llamada Vientes este y bueno salíamos como todos los fines de semana a trabajar a tocar este y bueno íbamos por la ruta 36 tranquilo no había tráfico y resulta que íbamos cinco personas mi señora iba que es integrante de la banda iba como acompañante el bajista iba atrás el percusionista y una invitada amiga de mi señora iba también atrás bueno cuando vivíamos viajando y visamos adelante me doy cuenta que había un un camión o algo por el estilo porque se veían muchas luces lejos una cantidad de luces de varios colores a medida que íbamos avanzando cada vez más cerca las luces se veían más cerca este 500 metros 400 metros cada vez más cerca cuando estoy más o menos a 100 metros me doy cuenta que las luces abarcaban casi toda la ruta esa ruta 36 este bueno un camión de gran parte de hacer algo por el estilo cuando estoy casi llegando se me prendieron los limpia parabrisas no yo no los prendí los apagué y las y las balizas solas yo no las prendí seguimos avanzando casi a 50 metros que ya los tenía ahí cerquita el camión desaparecieron las luces se apagaron todas las luces bajé la velocidad casi a nada y me di cuenta de que no había cruce no había camino en el medio miramos para todos los costados la ruta estaba vacía no había forma de que si era un vehículo claro doblaron para alguno de los costados claro este bueno yo miré a mis acompañantes y estábamos todos modos nadie dijo nada nadie dijo nada de nada yo digo bueno por las dudas y después al rato cuando llegamos al baile en el intérgano hice el comentario y todos vieron exactamente lo mismo no había posibilidad de que fuera otra cosa más que alguna nave extraterrestre porque no hay no hay no hay forma de que nos hayamos equivocado claro y después comentarios comentarios en la zona cuando hicimos comentarios según conocido se decía que en esa ruta se venían ese tipo de cosas que ruta repéteme Néstor 36 36 che gracias por tu testimonio te mando un abrazo grande no al contrario al contrario un gusto escucharte y te escucho siempre bueno muchas gracias gracias por estar ahí un abrazo grande chau chau ahí estamos en 9 y 32 Héctor dice chicos otra noche acompañándolos en la vuelta a casa desde la Facu soy Claudel Lavallol felicitaciones Héctor por el programa Diego de Lomas Héctor consulta vas a estar este año en la feria del libro por ahora no sé no sé si voy a tener tiempo la verdad que estoy estoy viendo no sé si llego porque tiene que ser un fin de semana y estoy medio complicado hola Héctor hola Mona los estoy escuchando como siempre hermosos y escalofriantes a pesar de que no leen mi historia los sigo escuchando bueno pará llegan muchas historias y ahora habilite un mail también trasnoche paranormal arroba gmail punto com pueden escribir historias ahí para que yo las transforme en historias centrales trasnoche paranormal arroba gmail punto com espero tu historia ahí trasnoche paranormal arroba gmail punto com acuérdate que este programa y todos los programas de la noche paranormal los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal para suscribirte gratis al canal tenés varias opciones pones la lupa de youtube trasnoche paranormal y ahí te va a dar el canal suscríbete si no vas a la biografía de cualquiera de mis redes sociales por ejemplo en tiktok en héctor locutor en la biografía tenés el link de youtube por ejemplo en instagram en arroba héctor locutor ok tenés el link o en twitter en arroba héctor locutor tenés el link en la biografía para suscribirte héctor acá escuchando desde guernica yendo a tomar el colectivo con los auriculares puestos escuchando el programa como todas las noches un abrazo soy Isaías héctor capo sabes que en el cole vengo escuchando el programa y casualmente el colectivero viene escuchando la radio también hermosa coincidencia Marcelo de San Martín hola héctor buenas noches dice con mi señora laura vivimos muchas experiencias paranormales desde rosario soy luis escuchaste el tema de san bayoni que cuenta una historia paranormal es una antigua leyenda que sucedió en buenos aires precisamente en la localidad de villa del parque la leyenda del palacio de los bichos si la conozco héctor zona sur san josé almirante brown hace unas semanas estoy escuchándolos gracias por el programa por acá dicen hola héctor la historia de la señora de verazategui me hizo acordar a unos sucesos que pasamos digo pasamos porque también los vivió mi esposa vivíamos en la casa de mi suegra pero edificamos arriba la escalera era compartida y cuando yo me iba a las 3 de la mañana para el trabajo muchas veces mi esposa escuchaba que subían las escaleras y se quedaban en la puerta ella pensaba que era yo que me olvidaba algo pero después hablábamos y llegábamos a la conclusión que yo también escuché lo mismo un día que dormí la siesta yo pensaba que eran los nenes de mi cuñado pero no nunca vimos nada pero después que nos mudamos se escuchaban ruidos ahí donde vivíamos contaba la persona que se había ido a alquilar la parte de mi suegra que ahí murió alguien Héctor la historia es real gracias por el programa Héctor a mí me pasó sentir olor a cigarrillo y ver a mi vecino que luego a los dos días falleció soy blanca Héctor soy Ana de Parque Patricios a mí lo que se me aparece cada vez que salgo a la calle con mi hija son mariposas pienso que debe ser mi cuñado o la hermana de mi hija ambos murieron y siempre los siento cerca 22 con 35 me hace una tanda más se le iba a Julia que está en la puesta al aire una tanda y volvemos no te vayas 10 de la noche 37 minutos estoy en vivo en TikTok en Héctor Locutor ya lo cierro este TikTok y sigan en vivo por la radio por Pop 115 bueno tengo que agradecerle a alguien hoy el agradecimiento es a mi amigo Gabriel de Fiambrería Racing que hoy nos trajo la picada espectacular la mejor picada del mundo la tenemos nosotros es la picada paranormal lo podés encontrar en las cuatro sucursales escucha bien Virreyes Avenida Avellaneda 4177 Avenida Avellaneda 4740 en Carlos Casares 4102 Victoria y Paster 3202 en la ciudad de Buenos Aires síganlo ya en Instagram arroba Fiambrería punto Racing se escribe Racing arroba Fiambrería punto Racing lo siguen a Gabriel este aplauso es para vos Gabriel te pasaste gracias loco y llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro suban el volumen historia retro en el aire llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de sereno de cementerio basada en hechos reales en algún momento de mi vida no sé cómo me ofrecieron el trabajo en un cementerio un cementerio muy conocido que está en nuestro país y que no pienso decir cuál es porque aún tengo miedo de lo que puede pasar tomé el trabajo era muy fácil tranquilo seguro la frase que más se repetía en ese lugar era hay que tenerle miedo a los vivos los muertos ya no te pueden hacer nada así fue como tomé el trabajo e inmediatamente me puse en funciones antes obviamente tenía el turno noche noche y madrugada por suerte no iba a estar solo compartiría el turno con Pedro Un hombre de unos 80 años, que apenas llegué a mi primer día, lo primero que hizo fue darme la mano, un abrazo, un beso en la frente y convidarme un mate. Bienvenido, pibe. Bienvenido a un mundo de fantasía y de ilusión. Preparate para escuchar todo. Preparate para ver todo. Preparate para vivir una experiencia que no te vas a olvidar más. Creía que lo decía como una especie de bautismo, a ver hasta dónde podía tolerar mi miedo, porque claro, quiero decirles, que no fue fácil tomar el trabajo. Imagínense, cruces y más cruces, tumbas y más tumbas, iluminadas sólo por la luz de la luna cuando había luna llena. Ese cementerio, que insisto, no voy a decirles cuál es, no tenía ni siquiera instalación eléctrica en todo su perímetro. La tercera, cuarta parte del perímetro estaba a oscuras. Sólo podía iluminarse con las linternas a pilas que teníamos en la garita. Era muy extraño. Pedro no quería compartir la garita conmigo. Decía que a él, para que se le pase más rápido la noche, le gustaba caminar. Y así lo hicimos las primeras. Caminando y caminando entre las tumbas. Con la linterna, alumbrando y charlando. Recuerdo que me decía, ¡Qué paz, pibes, ¿no? Escuchá, los grillos. Los únicos seres vivos que están acá, además de nosotros, claro. Y efectivamente, el sonido de los grillos era algo que invadía y rompía el silencio de la noche. Sin embargo, no era lo único que se escuchaba. ¿Escuchaste eso? Me dijo Pedro. Sí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué pregunta que haces? Mira, puede venir de acá, dos metros bajo tierra, donde estamos parados. O puede venir de los nichos. O quién sabe dónde. Preparate para los gritos. Son lamentos. Son espíritus atrapados. Pedro me contaba que era común escuchar gritos. Y que iba a ser más común ver a los muertos. Sinceramente, pasábamos mucho tiempo juntos. De alguna manera, me sentía más seguro cuando estaba con él. Yo llevo 30 años acá, pibe. Ya vi todo. Entonces, después de tres décadas de estar ahí, ciertamente me lo sentía como un papá que me acompañaba. Yo no tenía padre. Mi viejo ya había muerto. Y de hecho, estaba enterrado en ese lugar. Una noche lo vi. Pedro había decidido hacer el rondín por la zona de los nichos. Y a mí me había dejado en la zona de las tumbas. Caminando por uno de los pasillos del cementerio. En total oscuridad. Una noche donde los relámpagos y truenos amenazaban la madrugada, pero no caía una gota. El cielo estaba totalmente encapotado, lo que cubría la luz de la luna. Por lo tanto, solo podía ver a través de mi linterna. Cuando estaba llegando a la tumba de mi padre, pude iluminar un par de borsegos. Me quedé paralizado. Los reconocí inmediatamente. A él lo habían enterrado con esa ropa. Porque le gustaba volar. Y había hecho cursos de aviación. Cuando empecé a levantar con la linterna la luz, iluminé sus piernas, sus rodillas, el pantalón estaba roto. Podía ver de manera expuesta la carne de su piel. No fue como en las películas. No lo alumbré en cámara lenta. Inmediatamente levanté la linterna y alumbré a su cara. Y ahí estaba. Era mi padre. Que me miraba y sonreía. Vení. Abrazame, hijo. Me dijo. No lo dudé ni un minuto. Caminé con entusiasmo y energía y le pegué un abrazo pegándole en su espalda como reclamándole por tanto tiempo que no lo veía. Nos quedamos abrazados. Estaba frío. Huesudo. Le faltaba carne. De hecho, su olor era a carne podrida. Las moscas me molestaban. Se me querían meter en la nariz. Fue ahí cuando levanté la vista y lo vi a mi padre. A dos metros con cara de susto. Con el dedo índice me señalaba y con la otra mano hacía el gesto de no. No. Me quedé petrificado. ¿A quién estaba abrazando? Cuando me alejé de ese cuerpo inerte pude ver el rostro sin ojos de un cuerpo podrido que se empezó a desvanecer en el aire y tomó forma de un ave. Y rápidamente se transformó en algo más. Grande. Alto. Flaco. Tenía una capucha. Parecía la muerte. La parca. Pero no era eso. Era peor. Desde abajo de la capucha una voz me dijo El que camina entre muertos está más muerto que vivo. Salí corriendo del susto. No entendía qué pasaba. El diablo. ¿Qué carajo era eso? ¡Pedro! ¡Pedro! Gritaba desesperado pero nadie me respondía. Corrí hasta la garita. Tomé mi celular. En esa época no había WhatsApp ni era un smartphone. Intenté llamar a Pedro que no me respondía. A los minutos apareció caminando entre las tumbas. Se acercó a mí. No hizo falta que le contara nada. No me dejó contarle. ¡Cállate, pibe! Lo viste, ¿no? Tené cuidado. La charla terminó ahí. Días más tarde o mejor dicho otras noches más tarde. Pedro estaba de recorrida. Yo en la garita. Teníamos una radio. Por Mitre. Siempre se escuchaba Radio Mitre. El programa de la madrugada. Ese día estaba muy cansado. Me empecé a quedar dormido. La cabeza apoyada sobre la chapa de la garita. La radio encendida. Me tranquilizaba. Escuchar voces. Me tranquilizaba. Y me dormí. Pero estaba alerta. Dormido, pero escuchaba. De pronto... Estás muerto. Estás muerto. Estás muerto si te quedas acá. Ándate. Ándate. Ándate antes que sea tarde. Ándate. Abrí los ojos. La radio volvió a su sintonía habitual. Pero yo lo había escuchado. Una voz que me decía que me vaya. Que me fuera. Que estaba loco si me quedaba ahí. Otra vez el misterio. Otra vez llegó Pedro. Te estás volviendo loco, pibe. Te lo advertí. No te vas a ir, ¿no? Su tono sonó a amenaza. Recuerdo perfectamente que esa mañana, cuando terminó el turno, saludé a Pedro como todos los días. Tomé el colectivo y me fui a descansar. Me desperté al mediodía. Mi mente no había descansado. Me daba vueltas en la cabeza el pensamiento de tener que irme de ahí. De no quedarme un minuto más en ese cementerio. Pese a que dormían los restos de mi padre. No quería estar más ahí. Y tomé la decisión. Iba a renunciar. Salí de casa rumbo a la oficina que funcionaba a la vuelta del cementerio. Para hablar con el encargado. Y ofrecerle mi renuncia. Llegué temprano. Estaban hasta las cinco de la tarde. Mi turno empezaba a las diez de la noche. Ya que estaba ahí me iba a quedar. Le iba a cumplir la última noche. Y sería la última de verdad. Incluso estaba dispuesto a no cobrar los últimos días. No tenía ningún problema. Lo había decidido. No quería estar un minuto más ahí. Llegué a la oficina. Me recibieron. Y le expliqué lo que había pasado. No tuve dudas ni miedo en quedar o pasar como loco. Conté absolutamente todos los detalles. El encargado me miró y me dijo. Nada de lo que contás me sorprende. Pero una cosa sí. ¿Cuándo lo viste a Pedro? ¿Cómo cuando lo vi? Desde el primer día. Comparto el turno con él. Allí vino la revelación. El hombre me miró y me dijo. Te contratamos. Justamente porque no tenemos sereno en el cementerio de noche. Es imposible que hayas compartido la noche con alguien. Porque siempre estuviste solo. No hay otra persona viva de noche en el cementerio. Pensé que me estaba haciendo una broma. Fue al fondo de la oficina. Abrió un cajón. Y vino con una fotografía en blanco y negro. Ajada por el tiempo y amarillenta. Parecía quemada. Este es Pedro. Efectivamente era él. Pedro murió en 1940. No murió de causa natural. Lo mató la policía. Dos tiros en la cabeza. ¿Sabés por qué? Estaba profanando tumbas. ¿Sabés qué estaba haciendo? Un pacto con el diablo. Murió adentro del cementerio. Como no tenía familiares. Sus restos fueron a una fosa común. Si lo viste. Espero que no hayas entablado ningún vínculo. Había tomado mate con él. Le había dado la mano. Lo abracé. Hablé. No entendía nada. Sin embargo. Jamás volví al cementerio. No hizo falta. Porque desde esa noche. Durante los últimos 25 años. Lo veo a Pedro en todos lados. En la calle. En mi habitación. En mi trabajo. Todos los días. Y todos los días me dice lo mismo. Te vamos a esperar. Ya rubricaste el pacto. Con tu abrazo. Ese ser que abracé. Que parecía a mi padre. No era él. Era el diablo. Y Pedro. No solo fue su ayudante en vida. Sino que lo sigue ayudando. Después de muerto. Esta historia. Es real. Hasta la medianoche. Escuchas. Escuchás. La noche paranormal. En 101.5. La pop. Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rosy. ¿Qué tal? ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Mi nombre es Paola. Hola. ¿Paola o Paula? No. Paola. Paola. Bienvenida, Paola. Te escuchamos. Te escuchamos tu historia. Para mí también. Mira. La verdad que si empiezo no termino más. La casa donde nosotros hoy vivimos junto a mi familia es una casa que tiene muchísimos años. Es de la década desde que se hacía acá lo que es todo lo militar. Después. Ah. De la dictadura. No me solía el nombre. Sí, sí. Y bueno, acá más allá de moverse las cosas, una noche uno de mis hermanos bajaba, porque son de dos pisos la casa, bajaba de arriba para ir al baño tipo cuatro de la mañana y ve a una mujer vestida de rubio acomodando, perdón, era rubio, vestida de blanco acomodando los almohadones de los sillones. Uy, Dios. A todo esto, él agarra y le dice, porque vivió otra mujer acá de que no era de la familia, le dice, Estela, anda a acostarte, déjate de hinchar, mirá la hora que es y deja de estar acomodando los almohadones. Se va al baño, sale del baño, se va para arriba otra vez y la ve a la misma mujer siguiendo acomodando los almohadones. No le da bolillo y se va a dormir. Al otro día, o sea, a la mañana le pregunta y le dice qué hacía tan tarde acomodando los almohadones. Resulta que la mujer que estaba viviendo acá no estaba teñida de rubia, no había estado acomodando los almohadones y la mujer la mira y le dice, vos estás loco, yo dormí toda la noche. No solo eso, a la próxima semana viene a quedarse a dormir un amigo en el cual a las dos de la mañana pega el salto de la cama, viene corriendo a la pieza donde dormimos con mi esposo, nos golpea la puerta que por favor le abramos que una mujer rubia se le acostó al lado. Cuando mi marido se levanta de la cama, abre la puerta de la habitación, lo mira, estaba pálido. Dice, no vuelvo a quedarme a dormir en esta casa porque me muero. Una mujer rubia, así, la describió toda como era la mujer que había visto mi hermano. Es impresionante porque no solo ellos, muchas personas la vieron, muchas, muchas personas la vieron rondar por la casa haciendo cosas. Después, bueno, se mueven las sillas, se mueven las cosas, de noche se escuchan ruidos, han salido llantos de bebé desde un pozo que había anteriormente atrás. No, la verdad que esta casa es un caos. Dios mío, che, muy fuertes tus historias, gracias por acompañarnos hoy. No, por favor. Espero que, bueno, que lo puedan escuchar mis conocidas. Dale, dale. La verdad que está muy bueno esto. Te mando un beso. Un beso. Chau, chau. Juan. Juan, querido, ahora sí, Juan, somos oídos todo para vos. Contanos la historia. Perfecto. La semana pasada la escuchaba a la mona contando lo de las historias, lo de las leyendas urbanas. Y ella, bueno, pidió que si conocíamos alguna la contáramos. Bueno, yo, como te comenté, soy camionero. Yo hago San Juan Mendoza con verduras. Hago de mercado a mercado. Y acá en el mercado de San Juan hay un guardia de seguridad que no me llevo bien. Pero el muchacho, el muchacho este, la gente que estaba ahí esperando para descargar, le contaban lo del alma mula. Y, bueno, y el muchacho este, el guardia este, se les reía, les hacía burla, les decía que no, que esas cosas no existen, no sé qué. Entonces me dicen, mira, vení, 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 vos sos camionero, ¿verdad? Sí, le digo, soy un chofer, sí. Y me dice, bueno, mira, acá, no me acuerdo cómo, es aquí, creo que se llama, me dice, no creen en las historias, en el alma mula, me dice. Y lo miro, bueno, yo la vez pasada escuché la historia central del alma mula, pero yo tenía otra historia, o sea, yo conocía otra historia del alma mula. Y le conté esa, un tiempo después escuché la que pasaron ustedes. Entonces le conté eso y le digo, mira, loco, yo le digo a la justa, le digo, si todas las historias, todas las leyendas urbanas que has escuchado, el pombero, el alma mula, el familiar, el dueño de finca, todas esas leyendas, le digo, son verdaderas. No es que alguien salió a inventarlas y las inventó, porque si no es cierto, le digo, le conté una historia, una historia que me pasó muy de cerca. No me pasó a mí, pero me pasó muy de cerca a un lugar en Salta que fui a cargar una vez y al loco se le cambió totalmente la cara. De esa cara de estar de risa, de burla, digamos, hacia lo que le estaban contando a los demás, se le puso la cara como de una que me estaba creyendo y otra una cara de miedo. Y le digo, no, no es joda, o sea, esto que cuentan todas estas historias son reales. Le digo, no, no, por algo alguien las contó, porque alguien las vivió, le digo, yo en lo personal no vi nunca nada. Yo, yo, mi viejo toda la vida fue camionero, yo ahora me dedico a esta profesión y nunca vi nada, o sea, más de las historias que me contaron. Pero sí tengo historias, digamos, que me pasaron, que pasaron en mi familia. No sé si tengo tiempo para contar una. Sí, claramente, adelante. Que les pasó, le pasó a mis abuelos por parte de mi papá, los padres de mi papá. Mi abuelo fue una persona muy, muy mala. Una persona que no le importó nunca nada, o sea, él no le importó regalar un nieto. Tuvo familia, una tía mía y a él le importó muy poco. En un decir, lo dejó en el hospital al bebé. Y mi abuela siempre lo apañó en eso. Cosa que fallece en un año y medio de diferencia uno con el otro. Mi abuela fallece un 2 de abril del 2011. Y mi abuelo fallece el 12 de septiembre del 2012. Cosa que en la casa donde vivían mis abuelos quedan viviendo mis tías. Las dos hijas más chicas de mis abuelos. Las dos hermanas más chicas de mi papá. Y les pareció extraño unas manchas como de humedad que empezaron a aparecer en la pared del dormitorio donde dormían mis abuelos. Bueno, era raro porque aparecieron de la nada esas manchas de humedad. Eran como, no eran como el moho que estamos acostumbrados a ver, sino eran como rayas. Bueno, se asustaron, qué sé yo, porque se empezaron a escuchar y a ver cosas en esa casa. Llamaron a un hombre, a un curandero. Y les dijo que esas eran las uñas de las almas de mis abuelos. Que estaban pagando por todo lo que estaban sufriendo y pagando todo lo que habían hecho acá. Están estando en vida. Así que... Dios mío, gracias. Gracias por estar con nosotros. Se cambiaron. No, gracias a ustedes por escucharme. Gracias por el tiempo y... Excelente el programa. Te sigo desde el 2014 que viajaba a Buenos Aires. Y ahora te escucho por... Ahora te escucho por la aplicación desde el primer programa en agosto. Excelente, loco. Gracias por el aguante. Un abrazo. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Arroba Héctor Locutor OK mi Instagram. Me siguen ahí también y me cuentan las historias. Arroba Héctor Locutor OK. Quiere hablar por teléfono. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Leonardo. Leonardo, ¿de dónde? Leonardo. Sí, te escucho. ¿De dónde, Leonardo? Soy venezolano, pero actualmente vivo en Buenos Aires. Ah, bueno. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. ¿Qué tal? Bueno, hace rato quería contártela porque te la envié en un mensaje, pero estaba medio... chueca. Yo vivo en la isla de Margarita. Es un destino turístico de Venezuela. Es un destino turístico de Venezuela. Vivía cerca de la Basílica de la Virgen del Valle, que es la patrona de Oriente. Ella es famosa porque todo el mundo va a que le conceda un milagro y todo eso, ¿no? Pero eso es una vía tipo autopista para llegar a donde está la Basílica. Yo vivía detrás de la Basílica. Y, bueno, esa noche decidí salir a probar una moto que había comprado nueva. Y cerca de las 11 de la noche, más o menos, uno agarra la vía, que es la ruta, ¿no?, la carretera. Y se ve la iglesia de fondo con sus lucecitas y su cosa. Yo vengo a unos... vendría a unos 60, 70 kilómetros por hora en la moto, solo, en la vía, completamente vacía, de frente mío y detrás también. Pero en uno de esos siento un acelerón muy fuerte en la parte de atrás mía, que incluso en los retrovisores de la moto veo la luz del auto que viene hacia mí, ¿no? Siento un frío en el corazón y un vacío en el estómago porque sentí que, o sea, que me iba a atropellar el vehículo. De hecho, o sea, es como que el vehículo venía a una alta velocidad y se encontró conmigo, ¿sí? Pero hacía tres segundos yo había volteado hacia atrás y no había nadie. Y veo la luz y lo que hago es tirarme de la moto hacia el lado izquierdo, que de hecho quedé ahí estampado en la carretera, ¿verdad? Y en cuestión de segundos, o sea, que caigo por el susto que me provocó esta luz y al momento de caer, o sea, reacciono y no hay nada, o sea, no había nada detrás mío. O sea, increíble. Ahí quedé súper conmocionado y lo que tenía de frente era la basílica, pues, la iglesia, lo que hice fue lógico, persiname cuatro veces y devolverme a la casa. No pude salir por la expresión que tenía ese día, ¿no? Bueno, genial. Esa es mi historia, Héctor. Gracias, querido, por escucharnos también. Te mando un gran abrazo. Gracias, igual. Hasta luego. Hasta luego. Historias reales. Hola, Héctor, muy buenas noches. Mi nombre es Agustina. Hace poco que te escucho, Grecia. Sé un amigo que te sigue hace rato. No llego a escuchar el programa hasta el final porque soy muy miedosa. Saludos a Bruno de Mármol, con quien siempre comentamos las historias. No tengo grandes experiencias como los oyentes, pero dentro de poco mando un audio con algunas cosas que me pasaron. Gracias por estar ahí. Hola, Héctor. Saludos. Te escuchamos en el comando Cañuela. ¿Sos un genio? Héctor, buenas noches. Te voy a contar lo que me pasó en 2010. Andaba buscando un alquiler y por medio de un amigo conseguí un departamento de un tercer piso en escalada. A muy buen precio. Me mudé al lugar. Edificio con escaleras de mármol y un ascensor viejo que no funcionaba. Llevaba un tiempo así. Una noche estaba durmiendo y un llanto desconsolado me despertó. Una mujer que lloraba del otro lado de la pared de la habitación, donde yo tenía la habitación. Es decir, el departamento lindante. Esa noche casi no pude dormir. A la mañana, cuando salí del departamento, miré el departamento tercero C. Me paré en la puerta. Tenía ganas de preguntarle a la mujer que escuché llorar si estaba bien o si necesitaba algo. A pesar de que nunca la había visto a la señora, pero el silencio que había me hizo mal. Pensé que no estaba. Me fui. A la noche, cuando llegué del trabajo, pasé por la puerta y no me animé a golpear por la hora que era. A la misma hora me despertó. Golpes en la puerta. Ruidos. Como si corrieran muebles. Se sentía que hablaban, pero eran murmullos. No se podía entender qué decían. Me levanté de golpe. Golpeé la puerta del departamento. Le dije, señora, ¿está bien? Nadie respondía. Le dije, quiero dormir. Me fui, me acosté y al otro día me fui a trabajar. En la escalera me encontró un vecino del piso segundo. Le dije, hay una vecina del tercero C que duerme de día y jode de noche. Me dijo, no puede ser. Ahí no vive nadie. Hace dos años una mujer murió de una CV en la habitación. Desde ese momento, nadie habitó ese departamento. Quedaron los muebles. Aguanté un mes y me mudé. Les aseguro que nunca tuve tanto miedo y que esta historia es real. Hola, Héctor. Bueno, nada, mi historia paranormal es que hace poco, muy poco, pasó una situación que vino mi marido de trabajar. Teníamos que irnos a un velatorio de un primo. Y, bueno, le preparé la ducha a mi marido para que irnos rápido. Entró a bañarse. Y yo tengo una perra salchicha, se llama Serena, y siempre está dentro de la casa. Como mi marido entró apurado, dejó el portón abierto, que hasta ese entonces yo no me había dado cuenta, y empiezo a buscar a la perra para darle de comer. Y le digo a mi marido, Serena, Serena, y me dice, no, no, no me respondí a él. Y le digo, Fer, Serena, y me asomo un poco más a la puerta del frente de mi casa, que tengo tipo un hall, y escucho una voz que me dice, está afuera. La voz era de una mujer. Y yo me quedé impactada, pero digo, no, soy yo la que estoy escuchando nomás. Y, bueno, me voy para afuera, y veo a la perra afuera en la calle. La entro, la entro dentro de la casa, mi marido ya terminó de bañarse, y me dice, ¿con quién estás? No, con nadie, le digo. Y me dice, no, pero alguien, había una mujer, me dice. Y, bueno, él escuchó lo mismo que yo, que esa voz salió y dijo, estaba afuera. Esa es mi pequeña situación que hemos pasado. Héctor Rossi, en la POP 101.5. Dios, qué buenas historias. Vivo dos puntos, título de la historia, al 11, 27, 84, 1073. Estás escuchando, la noche paranormal. Estás en 101.5. La POP. Esta es la historia real de Cadenas Sangrientas. A Berta le gustaba contar historias y cuentos que se inventaba ella misma con mucha facilidad. Elizabeth era su mejor amiga, y se sentaba siempre a su lado en el colegio. Berta quería ser novelista y viajera. Berta y Elizabeth no querían saber nada de novios ni de chicos. Estaban siempre contándose secretos y preparando viajes por el mundo. Sobre todo, querían ir a China. Ya se habían leído una guía de viajes. Cuando seamos mayores, tenemos que ir a China, le decía siempre Berta a su amiga preferida. Durante las clases, hablaban y hablaban, haciendo planes, aunque tenían que tener cuidado para que no las descubrieran. Seguramente, se reirían de ellas. Con el dinero que iba a conseguir la chinita, las dos podrían vivir juntas y dedicarse a lo que quisieran. Berta hablaba chino, inglés, español, y estaba aprendiendo francés. Las dos amigas eran las mejores del colegio en todas las asignaturas. También les gustaba hacer travesuras y reírse. Las dos eran flacas y ágiles y se subían a los árboles con suma facilidad. Un día, Berta le dijo a Elizabeth seriamente, después de pensarlo mucho, que tenía un secreto. Fue cuando cumplió 12 años y se quedaron solas después de la fiesta de cumpleaños. Eran casi las 12 de la noche y estaban sentadas en la escalera de su casa, muy juntas. Berta le dijo, Elizabeth, me gustaría que cuando fuésemos mayores te vinieses a vivir conmigo. En serio, cuando cumplas 18 voy a recibir la herencia de mi abuelo. Son bastantes casas, mucho dinero, pagarés y esas cosas. Ah, y la casona grande, esa que tiene piscina y bosque. Me gustaría que te vinieras conmigo y que viviésemos juntas. ¿Vas a querer? Elizabeth abrió los ojos como platos. Eso era otra fantasía de su amiga. Vamos, no fastidies. Es verdad, Elizabeth, en serio, no me crees. Voy a ser rica cuando sea mayor y si querés, te podés venir conmigo. ¿Te gustaría? Sí, obvio, yo también quiero estar con vos, pero me parece que mis padres no me van a dejar. No es ahora. Será cuando tengamos 18 años y seamos mayores de edad. Se lo he preguntado a don Bruno, el de Sociales, y me dijo que a los 18 nadie te puede mandar. Decime la verdad, ¿te vendrías conmigo? Viviremos juntas y yo escribiré novelas y vos tocarás el violín. Bueno, y viajar. Viajaremos por todo el mundo, pero tenemos que esperar a que tengamos 18. Yo quiero ir a China y encontrar a mi papá y a mi mamá y decirles hola, acá estoy. Incluso les dejaría una de las casas del abuelo. ¿Y tu abuelo te ha dejado todo ese dinero y todas esas casas? Sí, mi abuelito se murió el año pasado. No podía vivir de pena. Se parece a mí. Se murió la abuela y él no aguantó solo. Se murió tres meses después de mi abuela. Me mostró todos los papeles del testamento y él me lo dijo. ¿Vos te acordás de mi abuelo? Lo vi poco, me acuerdo del bastón. Íbamos mucho de paseo y te dijo que te dejaba a vos la herencia. Sí, a mí, y me mostró los papeles. Los tiene mi mamá en la caja fuerte. ¿Y no le deja nada a tu mamá? Me parece que algo, pero no sé cuánto. Un día escuché a mi mamá hablar con mi papá. Decía que eso no podía ser. Mi abuelo me dijo una vez que mi mamá ya le había sacado bastante y que su dinero no sería para su amante. ¿Me lo jurás? Sí, te lo juro, Elizabeth. Mi abuelito me dijo que a los 18 años me lo daría todo, el dinero y las casas, todo. Tenemos que esperar siete años más. Cuando tenga el dinero, iremos a China y buscaré a mis auténticos padres. Eso será lo primero que hagamos. ¿Vas a querer venir conmigo? A Elizabeth se le saltaron las lágrimas y comenzó a llorar en silencio. Su amiga se sobresaltó y levantó la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? No me pasa nada. Es que soy muy feliz. No llores. Siete años pasan rápido. Nos vamos a ir a la casona grande a vivir. ¿Qué te parece? Pero ojo, no tiene que enterarse nadie. Tiene que ser nuestro secreto. Qué lindo sería, Berta, qué lindo. No lo puedo ni imaginar. La voz de su mamá surgió desde la puerta de su casa arriba de las escaleras. Vamos, chicas, que es hora de cenar, que ya es tarde. Luego, aquella noche, Berta se acostó y tomó un libro para leer como tenía por costumbre. Su papá y su mamá se acercaron a la cama y le acariciaron el cabello. Su padre se llamaba Antonio, tenía el pelo canoso y era bastante guapo y muy alegre. Había sido periodista de joven y por eso iba a escribir en los periódicos. Ella quería ser como él. Aunque sus padres estaban separados, su padre venía mucho a verla. A ella le gustaba jugar con él y que le contara cosas de cuando había sido periodista. ¿Te gustó la fiesta, hija? Le preguntó su padre. ¿Te divertiste con tus amigos? Sí, me gustó mucho. Fue muy linda. Gracias, papá. Y decime, ¿qué le decías a Elizabeth, Berta? Nada. Son cosas nuestras. La madre desde la puerta la miró fijamente. Tenía el rostro frío y huesudo y siempre estaba cansada y enferma, quejándose de cualquier cosa. Se llamaba Charo y ella era ya casi tan alta como su mamá. Era madre adoptiva y recientemente se había separado de su padre Antonio, que también era su padre adoptivo. Se separaron porque su madre se veía con otro hombre y disimulaba como si ella no supiese nada y fuera tonta. Corazón, ¿sabés que no tenés que decirle a nadie lo de la herencia? La gente es muy mala. Van a querer quitarte el dinero. Vamos, mamá. Elizabeth es mi amiga. No tenés que confiar en nadie, Berta. La gente está loca. No se lo dije a nadie, mamá. Solo a Elizabeth. Y no vas a querer estar con tu pobre madre, Berta. La vas a dejar que se muera de hambre. Mamá, nunca te voy a dejar. Vas a ser una chica muy linda, ¿sabés, hija? Berta dejó el libro, se abalanzó sobre su madre y la besó en la mejilla. Poco más tarde, la escuchó cuchichear por teléfono con ese hombre moreno que parecía ser su amante. Entonces, se tapó en la cama y llamó con el teléfono a Elizabeth. ¿Estás dormida? No. ¿Querés que te cuente un cuento? ¿Uno de miedo? Sí. Trata de una chica a la que quieren matar. Contámelo, contámelo. Se lo contó. Un cuento emocionante que a su amiga le encantó. Al final de curso, la madre de Elizabeth se encontró con Charo en la puerta del colegio y se pusieron a hablar. charlaron de lo amigas que eran sus hijas y de las buenas notas que habían sacado. Le comentó que Berta tenía mucha imaginación. Le había contado a su hija que en cierta ocasión, un hombre con pasamontañas y guantes de látex había entrado en su dormitorio y la había intentado matar. Si no llegaba a ser por su madre que acudió con unas tijeras y lo ahuyentó, no lo cuenta. ¿Qué imaginación? ¿No te parece? Se asombró cuando Charo le dijo que no era una historia, que había sido verdad, que un atracador había entrado en su cuarto. La caja de caudales estaba en el dormitorio de la nena y debió sorprenderse al verla. Por eso la intentó asfixiar con la almohada. Ella fue cuando la escuchó gritar. Tuve que ir a la comisaría, ¿sabes? Este verano me la llevo a la casona, fuera de la ciudad. Después, el 5 de julio, durante las clases particulares de música, Berta no pudo tocar la flauta traversa. No se mantenía en pie. Se sentía mal, mareada y con ganas de dormir. Había vomitado varias veces. La profesora creyó que estaba drogada y la llevó a su casa en su propio auto. la madre le explicó es que está tomando un medicamento para la alergia que le produce somnolencia y como ella es tan delgadita le afecta mucho. En agosto, Berta se fue con su madre a pasar el verano en la casona y Elizabeth con su familia se fue a otro lado. Las amigas lloraron un poco y se prometieron llamarse todos los días. Elizabeth nunca la volvió a ver. El 21 de septiembre salió en el diario la noticia de la muerte de Berta en un camino rural cerca de la casona. Dos vecinos que se dirigían a una verbena cercana vieron su cuerpo tendido a la una y media de la madrugada. Había cadenas en sus pies totalmente ensangrentadas. La familia había denunciado su desaparición el día anterior. La muerte había sido causada por asfixia. Los padres de Elizabeth intentaron que su hija no se enterara de la noticia pero fue inútil. Todos los canales emitían comunicados y especulaciones sobre el asesinato. Cuando se enteró Elizabeth no paró de llorar en todo el día negándose a comer exigiendo que volvieran a la ciudad. Regresaron a los pocos días y se encontraron con una ciudad sumida en comentarios. Todo el mundo tenía una opinión sobre la causa del asesinato de la nena de la nena china adoptada por Antonio y Charo en el 2000. La transacción les había costado 3000 dólares. Elizabeth se enteró que el pediatra de Berta había declarado que la nena no tenía ninguna alergia y que Antonio el padre adoptivo había comprado a comienzos de julio en la farmacia del barrio 50 dosis de Orfidal un potente ansiolítico. También se supo que la madre jamás denunció en comisaría ninguna agresión y que en la casona había cadenas iguales con las que habían atado el cuerpo de Berta. El 24 de septiembre detuvieron a la madre acusada del asesinato de su hija adoptiva y dos días después al padre. Encerraron a la pareja en una misma habitación de la comandancia de la guardia civil que tenía escuchas y donde la madre le decía a su ex marido vos y tus fuegos te pudiste deshacer de eso Antonio contestó callate que a lo mejor nos están escuchando Elizabeth una mañana acompañó a sus padres al palacio de justicia y preguntaron por el juez de instrucción llevaba su teléfono repleto de historias de Berta se sentaron en uno de los bancos corridos del vestíbulo y aguardaron a que acudiera su señoría contaron todo esto lo que llevó a dilucidar el asesinato esta historia es real basada en el caso Asunta Basterra Porto Caso Asunta el caso Asunta es un crimen sin sentido del que no se conoce el móvil en el que unos padres matan a su hija de 12 años después de darle la vida de una reina y estando en sus cabales probablemente nunca se sabrá por qué este acomodado matrimonio de Santiago asesinó a Asunta tras un macabro plan urdido y orquestado durante cuatro meses la sedaron y luego la asfixiaron abandonando su cuerpo con prisa casi a campo abierto y con la luz de luna llena el 21 de septiembre de 2013 si el napop quien habla por teléfono hola buenas noches hola Héctor querido Sergio de San Justo que haces Sergio bienvenido te escuchamos loco hace años que te escucho y la primera vez que me animo y te llamo bueno bienvenido bienvenido te escuchamos a vos queremos oír tu historia bueno mi historia es media particular mi suegra había fallecido este y habrían pasado tres cuatro meses nosotros mi señor y mi suegro y mi chico veníamos de General Rodríguez por la autopista del oeste a la altura del camino del buen aire yo venía manejando mira se me pone la piel de gallina este venía manejando y empiezo a sentir el perfume de mi suegra viste ese perfume este que usan las mujeres ay bueno se me fue este y empiezo a sentir el perfume y yo venía manejando el auto me toca la veo que me toca y me dice cuidame cuidame a mi familia y se fue yo mirá de lo impactado que estaba tuve que parar del auto bajarme bueno se me apareció a mi nada más la vi yo claro claro este nada y mi señora mi suegra y demás no sintieron nada el único que sintió la presencia de mi suegra y el perfume característico que ella tenía este lo sentí yo que bárbaro que bárbaro che gracias por tu historia gracias te mando un gran abrazo y gracias por escucharnos un gran abrazo vos también y muchos éxitos como hasta ahora vamos por más un abrazo chau chau un abrazo grande chau chau bueno son historias fuertes sobre todo cuando hay fallecidos que aparecen lo que veníamos diciendo estos días se le aparecen a alguien que no es el protagonista que no es el familiar directo por decirlo de alguna manera y le dan un mensaje estamos en vivo y si vos querés contar tu historia la palabra vivo dos puntos el título de la historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres vivo dos puntos el título de la historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hola Héctor muy buenas noches mi mujer vivía en una casa donde había muerto su tío por las noches se apagaban y encendían las luces en la mañana se encendía la radio y se subía el volumen hasta que un día ella entendió que era su tío le pidió por favor que no lo hiciera más que sabía que él estaba allí cuidándola que no era necesario hacer eso y que buscara la luz que ya no pertenecía a este plano lo despidió y a partir de ese día no sucedió más me prendí al programa hace una semana soy de Montevideo muy bueno Fede bienvenido Fede quien habla por teléfono hola buenas noches bueno buenas noches Héctor soy Daniel de Catán para contarte una historia de amigos imaginarios esto pasó hace más o menos diez años yo tenía un primo que en esa época habrá tenido cuatro o cinco años y bueno tenía un hermanito que era bebé pero él siempre hablaba con una nena decía siempre una nena rubia y en la casa se veía como otra persona que andaba por las otras piezas pero siempre iban a ver y no había nada a mi tío ellos tenían el baño afuera unos cinco metros diez metros y bueno en ese baño no se podía tener electricidad porque los foquitos se quemaban así que tenían que ir con vela a mi tío bueno fue al baño a la noche se le apagó la vela y en eso que lo quiere prender se prende sola la vela y ahí mi tío se asustó bueno entonces empezaron a hablar con mi vieja y ahí mi vieja se acordó que ellas cuando se mudaron para Catán ahí en esa casa había muerto una nena y era como mi primito la describía no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop le doy la bienvenida a una amiga de la noche paranormal la que más sabe de cine de series cintia barro sortí bienvenida hola mona muchas gracias con qué nos deleitas en esta noche bueno tenemos muchas propuestas tenemos cine tenemos plataformas también muy bien para disfrutar todo el fin de semana a full con toda la la temática paranormal que sí que nos tanto nos gusta mona obviamente bueno vamos a arrancar con el cine te parece perfecto dale laberinto mortal es la primera propuesta es una película francesa de suspenso y terror y la protagonista es lisa una madre que perdió hace un año a su pequeña hija ella está muy deprimida toma la determinación de suicidarse se tira en una carretera y justo antes de que la choque una camioneta se arrepiente es así que conoce al conductor de esta camioneta con quien empieza a tener una afinidad y él parece tener intenciones bondadosas y le dice que la va a llevar a un lugar seguro horas después mona ella despierta atrapada en un estrecho tubo que es parte de un laberinto así que esta mujer se salvó de la muerte pero la espera algo horrible exactamente ahí se da cuenta también del planteamiento de la película no del valor de la vida porque ahí se da cuenta que ella no quiere morir en realidad lo extraño de esta historia es que ella se va a percatar que en una de sus muñecas tiene un brazalete con una cuenta regresiva esta cuenta regresiva es un reloj que marca los minutos y se va reiniciando porque ella va a tener tiempo para escapar de cada tubo en el que está atrapada y antes de que se incendie este lugar ah terrible es terrible la historia hasta acá y lo interesante de esta película y lo que a mí me impactó es que en principio parecía ir en una línea de ser un thriller con momentos de suspensos únicamente sin embargo pronto hace como un giro esta trama y se convierte en terror puro ¿por qué? porque dentro del laberinto aparece algo paranormal un monstruo horrible del que ella va a tener que escapar así que esta es una historia que va a generar una atmósfera muy oscura asfixiante también y un misterio a resolverse donde esta mujer llamada Lisa reitero logrará o no sobrevivir y si va a lograr o no develar también este laberinto mortal ¿y qué pasa con la persona que le puso este desafío también? exactamente son varias incógnitas muchas incógnitas ya desde el comienzo de los primeros minutos tenés estas estas cosas a resolvernos es atrapante es atrapante y además por momentos también va a aparecer una situación paranormal con respecto al espíritu de su hija son varias situaciones a entender ¿viste? esas historias al mejor estilo sexto sentido que al final se descubre y se devela el misterio de toda la situación que se estuvo viviendo desde el comienzo y atención acá porque ya toda la la comunidad cinéfila del terror ya estuvo comentando sobre esta cinta y muchos que son claustrofóbicos o sufren de ansiedad ya han dicho que bueno el terror les entra por el lado de que de estar atrapados en lugares tan estrechos ¿viste? así que algunos que sufran como muchas esa situación y que la padezca abstenerse esta peli entiendo que está muy bien realizada porque si la gente que sufre esto lo vivencia como propio está muy bien realizada ¿no? si la verdad que si tiene muy buenas tomas dentro de esos lugares tan chiquititos está muy bien logrado toda la situación y del poder ver todo lo que lo que va aconteciendo ¿no? dentro de estos tubos que es difícil también mona de tomar ¿no? es muy difícil por eso me estoy imaginando de y darte la idea de que ya está adentro casi asfixiada como contaste y tratar de encontrar y resolver el laberinto es tremendo es tremenda la película así que laberinto mortal muy bien puesto el título sí exactamente y pasamos a la siguiente opción para ver este fin de semana y también vamos al cine bien y se llama Esquina Maring el despertar del mal este es un film de terror para ver en la pantalla grande pero escucha bien el cineasta que se llama Kyle Edward Ball era un realizador de cortometrajes en YouTube ah mira y lo llevó a la pantalla grande decidió de repente hacer un largometraje y bueno es la propuesta esta y es una película que ya está siendo catalogada dentro del terror experimental y que muchos también apuestan porque no es el cine típico comercial digamos acá no te vas a encontrar la película pochoclera de terror así que si te gusta mucho el cine y sos muy pero muy fan de todo lo experimental esta película es para vos y voy con la premisa a ver es una historia que involucra a dos niños Kylie y Kevin quienes se despiertan de noche a la madrugada y se dan cuenta que los padres no están a su vez mona escucha esto se percatan que en la casa desaparecieron los artículos o objetos ordinarios de la casa ah bueno y lo más terrible es que desaparecieron las puertas y ventanas que dan al exterior del hogar es decir que no pueden salir exactamente así que todo se fumó en este lugar y estos dos hermanos se convierten en prisioneros de la oscuridad porque encima imagínate que es de noche es plena noche y una situación que se transforma como el confinamiento que hemos vivido durante la pandemia esta situación de estar atrapados y sin sus padres exactamente esto de estar amenazados sin protección de los adultos a partir de acá la cinta escala al terror amenazante porque entre imagínate empiezan a escuchar sonidos de las tablas del piso crujir rechinar de las paredes viejas y voces aterradoras espeluznantes de espectros prácticamente así que estos dos niños van a experimentar una noche aterradora tremendo tremenda esta historia y contarte así detrás de bambalinas que esta película fue filmada en una casa y con muy poco presupuesto mona ah mira mira te digo cuánto costó cuánto costó cinco mil dólares nada nada porque porque es solo en la casa si es solo en la casa y además por las luces y todos los costos que tuvo digamos fue muy muy barata muy barata y a pesar de su bajo costo maneja un nivel de terror que vale la pena ver porque muchos espectadores la han relacionado con actividad paranormal con proyecto Blair Witch así que si te gusta ese estilo de películas este es ideal para vos y por otro lado contarte sino que también el público se dividió muchísimo con esta historia ah porque porque unos fueron como bueno a mí no me gusta para nada me pareció muy aburrida y por el otro lado por el otro palo que están los los cinéfilos muy cinéfilos que ven todas esas películas alternativas cortos y todo amaron la película claro la amaron dicen y ya la catalogaron como la mejor del año así que para mí la película con bajo presupuesto ya ganó ya ganó que digan que la mejor del año los fans ya está totalmente además la tenemos en pantalla grande imagínate acá en Argentina al menos en todos los cines de todas las salas impresionante ya ganó y bueno a mi entender a mí me gustó la película sí me gustó mucho porque además quienes esperan como un cine por choclero bueno acá es un corto que vamos a tener una película con una estética macabra también que con muy buenas escenas buenas tomas y planos detalles a morir en plena oscuridad una muy buena propuesta y por otro lado que juega con el espectador con nuestros miedos pero sobre todo con esos miedos que vos tenías cuando eras chico por ejemplo ese temor a levantarte a ir a buscar agua de la oscuridad que me va a encontrar que va a haber bajo de la cama exactamente mona juega mucho con eso impresionante impresionante esta película reitero el nombre esquina maring esquina maring el despertar del mal muy bien sin que más bueno pasamos a plataformas ahora vamos a netflix y el título es fenómenas fenómenas cortito una película española dirigida por carlos terón protagonizada por belén rueda gracia olayo tony acosta y emilio gutierrez cava quien bueno yo sé los conocimos son muy famosos en españa acá quizás con los nombres por ahí nos cuesta pero si lo vemos de cara nos acordamos claro tenemos algunos trabajaron en el orfanato en la llamada o sea grosos grosos y bueno acá tenemos la historia nos ubicamos primero a finales de los años 90 90 donde tres amigas sagrario paz y gloria junto al padre pilón forman un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales cabe decir sin que es un caso de la vida real exactamente es un caso de la vida real esto esto es lo interesante de esta película porque además otra cosa si vos te metes a netflix en estos momentos vas a ver que la plataforma te la vende como terror comedia y ciencia ficción sin embargo de ciencia ficción no tiene no tiene nada porque es real totalmente real esta historia vamos con la sinopsis y luego te cuento de donde parte todo esto bueno cada una de estas mujeres tiene los dones especiales y la historia en esta película comienza cuando la agrupación no está pasando por un buen momento hay alguna de ellas que se quiera apartar de toda esta historia pero son convocados ellas y este cura a investigar algunos sucesos misteriosos aparentemente de polstergeist que ocurren en un anticuario y que entorpecen el negocio imaginate que la gente empieza a correr las voces de la gente de los vecinos este lugar está poseído nadie quiere ir al lugar empieza a decaer la economía aquí así que ellas son convocadas para limpiar este sitio el primero en visitar el lugar es el cura pilón y algo invisible malvado lo ataca y queda en coma vegetativo ah terrible tremendo así nunca fue real también esa situación sí fue real todo real a partir de de acá mona sí es tremenda esta historia a partir de acá de este caso se roba el interés de las investigadoras así que van a ir a este sitio con sus artefactos al mejor estilo cazafantasmas claro con todos los aparatos con todos los aparatos van a tratar de entender qué es lo que sucede aquí el por qué se atacó a este cura y ellas desconocen que esta investigación se va a convertir en uno de los más difíciles de sus vidas mona ah terrible es el caso sí sí es terrible y como ya dijimos es una historia real que ahora sí déjame ponerte en contexto esta es una agrupación que se creó en el año 1987 Netflix y toda la trascendencia que tiene la historia de estas tres mujeres fue tan importante que Netflix toma esta historia para llevar a la pantalla chica y documentar lo que el grupo Epta así se llamaba el grupo Epta sí que fue fundado en el año 1987 creado por el padre pilón el cura fue quien lo creó y el objetivo era la investigación y la resolución de los fenómenos paranormales y ellos iban a los lugares acudían a las llamadas de las personas y si el caso requería se trasladaban hacia el lugar y hacían todo este servicio de forma gratuita como un servicio a la comunidad espiritual como para mantener el orden y si aparecía el mal que bueno sembrar nuevamente el bien y el orden y el equilibrio de los sitios claro no era una cosa económica no no iba por ese lado así que es una historia muy interesante la que nos trae fenómenas quizás no sea la historia más aterradora que vayas a ver pero tiene esto de haber sido un caso real y misterio a ver qué es lo que sucede tanto con el padre como estas fenómenas que son las investigadoras exactamente dos de ellas están vivas todavía han contado con su testimonio seguramente exactamente sí fueron dando a lo largo de sus vidas charlas seminarios por todos lados y ejemplificando las situaciones que ellas iban viviendo y también se les hizo una entrevista para la plataforma de Netflix dos de ellas hablando acerca de esta historia y ellas decían la historia de esta película realmente no fue una de las peores que vivimos así que imagínate imagínense tremendo bueno sin una mejor que la otra nos falta una propuesta más si tenemos un bonus track bonus total bonus track total y es un cortometraje que también la podés ver en YouTube plataformas a full también tenemos esta opción cortita apenas 5 minutos tiene de duración esta película de terror y se titula Susan Harry and Joe y lo que te puedo contar es mínimo sino en 5 descubrís todo claro descubrís todo bueno Susan llega a su casa del trabajo pensando en hacer una rica cena para dos y se encuentra a su marido esperándola con un disfraz espeluznante ella va a continuar mona es como que vos llegues a tu casa está tu pareja ahí y está disfrazado con una máscara de arpillera ella va a pensar que le está haciendo una broma va a seguir haciendo todas sus actividades nocturnas y este hombre la va a perseguir por toda la casa su marido entre comillas y no va a emitir palabras y que ella va a estar conviviendo con una persona y pensando que es un marido no se sabe si es el marido o no qué pasó por qué este hombre o si se volvió loco o qué ocurrió por qué está disfrazado así y por qué no le habla si dura 5 minutos no te podemos contar más hay que verlo hay que verlo ya no podemos contar más nada lo que sí les digo que los fans del slasher les va a encantar murieron sí bueno espectaculares como siempre las propuestas sin gracias por venir contanos tus redes para que te sigan y busquen todas todo lo que dejas ahí escrito sugerencias y demás dale bueno mis redes son arroba cintia barros ortiz me encontrás por instagram youtube ahora en youtube en mona estoy haciendo cápsulas de las recomendaciones individuales cada película hago un videito con viste como con el trailer de fondo un laburo bárbaro sí véanlos porque están buenos además hay películas muy interesantes para sacarle provecho y cópense y recomienden películas también escríbanme por privado arroba cintia barros ortiz por instagram que yo respondo siempre todo y traigo aquí a la noche para normal las propuestas sin gracias por venir y te esperamos la próxima dale dale una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición viernes 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 perdón tengo una pastillita porque bueno tengo ahora un encuentro bueno 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 siempre pastillita y pastillita de cereza viste que te deja la lengüita roja bueno si no sé que están hablando de algo legal o no sé no porque capaz te comes un azul claro te comes un azul y te deja la lengua roja me quiero destapar una botella de champagne y tomarme toda una botella de champagne yo sola igual contame medio depresiva lo que estás preguntando o es fiesta ay no pero fiesta chicos no chicos a mi un psicólogo amigo me dijo a vos estás preocupada la mona si me preocupé el alcohólico detrás tienen razón la mona viene de un depresivo si ojo cuando empezamos con unas copitas volviendo el amor ojo con eso porque nos vamos pero pará tomarte un champagne un viernes a la noche después de trabajar toda la semana de ser tan exitosa como yo pero perdón lo que pasa es que puede ser espectacular o totalmente deprimente la imagen porque no porque te imaginas en la imagen no no me estoy imaginando necesito verlo que es vos ahora llegas a tu casa llego a mi casa y vienen mis dos amigas ah no sola una que viene está de mayor que es de mallorca habla en español ella ella bueno está participando en argentina eh vino de mallorca vienen mis dos amigas nos estampamos un champagne nos fumamos unos puchos yo imaginé vos sola en la cama escuchando champagne todo vomitado no la amiga de mallorca vino hace unos cuantos días vos la viste yo tampoco no la voy a traer algo raro hay ahí no raro las amigas no le dieron vuelta la cara ya no la quieren ni ver y bueno o le damos vergüenza a nosotros no jamás mis amigas los aman ustedes todo el tiempo que subo cosas por defecto eso debería pasar porque somos amigas somos adorables estrellas claro quien no nos ama tiene un problema el problema está ahí bueno y entonces termina la noche con ellas tomando algo en tu casa o salen sin chongo esa la pregunta todo esto se terminó la historia esa no no esperamos que no hasta donde yo se no ojo que yo tengo poderes pero bueno vos decís que no se terminó no llegue al viernes está picante ya es viernes querida ya es viernes por eso no llegue es que me salió naturalmente plantearte Héctor no me gusta estas cosas de pitonizo que no me favorecen está desconfiando por allá por las playas pero ahora digamos bueno chicos tuvimos que hablar varias cosas cuando volvió eso no me quedó claro el lunes volvió ah no bueno no perdona pensé que todavía estaba allá por eso te pregunté pidió regalito esta cara dura pidió regalo regalo del free shop y claro no él me dijo no es que le pedí mona pidió y dijo que no estaba que está con todo lo que pidió yo estaba en mi casa y comprobable y me puse mi perfume que me gusta Carolina Herrera 212 VIP si y se me acabó y me dijo que querés que te traiga de ese que me gusta fue a comprarlo y le dijeron que no que no se hace más dice el VIP eso te dijo él es mentira es un eso que yo no es como no se va a hacer más es un clásico querida es un clásico no me digan esto buscar un mercado es el que sobra de hecho siempre en las góndolas es el menos llevado boluda es obvio para y le digo que te va a traer dice que nada un peluche unos tablerones ay que rico que todos los tablerones son re caros el paquete chiquito porque se ven hoy viernes chicos el mercado libre está por eso te digo que está seguro no lo puedo creer por eso te digo que está seguro ¿cuánto sale? 30 mil pesos argentinos 46 mil claro 46 mil no lo quiso gastar es rata es codo no cero qué decís Héctor y yo creo que si ato todos los cabos me da por lo menos ahorrativo no lo quiso gastar es obvio no me gusta decir rata por lo menos ahorrativo tiene 100 dólares prefiere gastarlo en fiesta para él que en el regalo cosa que bueno no no chicos mientras no lo gasten otra señorita le damos por adelante pero el VIP lo hacen siempre yo creo que bueno que me lo compre acá si estás escuchando este programa para mí andate mañana a la perfumería al revés al revés si la situación fuese al revés vos viajaste sola y le trajiste algo eh no porque acá hay demasiada demanda yo acá me voy a poner en el lugar de él la realidad es que no yo no le demandé nada este vínculo que vos estás planteando es todo demanda no me respondiste bien cuando te mandé yo no le demandé nada a mí ya me hincho los huevos todo lo que estás planteando no no si yo puse tu pareja te digo no me demandes no me demandes tanto porque me estás hasta acá llegamos dice Héctor claro no tengo paciencia armate de paciencia porque no fue que yo le demandé eso él me dijo mirá como te estás me estás respondiendo a algo simple que yo te estoy planteando porque la que se apuca es seguro te hago manito de vení que te explico manito de conch me pongo en el lugar de él me pongo en el lugar de él y entiendo todo ya no Héctor está re intensa viste no Héctor no 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 Héctor está proyectando en mí que distinto también puede ser también pero no tengo problema en reconocerlo porque los dos viajados los dos con el tema viaje pero yo no estoy no sé y te rompe pelotas bueno está bien romper es lindo a veces romper las pelotas no no es lindo es un poco necesario para mí el hombre no tiene paciencia para que le rompa las pelotas bueno vos le rompes la bola que sale con otro hombre ok el hombre no tiene paciencia nosotros tenemos más paciencia yo creo que sí yo creo que sí en serio te digo no nos cae tan mal que nos estén encima el hombre corrompe huevo el hombre le jode todo que le digas otra vez vas a mirar el fútbol otra vez está llegando a tal hora le molesta todo la mejor manera de llevarse bien con nombres es no preguntar no hablarle no no preguntar excelente lo que está diciendo la mona excelente gracias pero no no es un vínculo sano ese tampoco no hay que preguntar qué está haciendo el otro tutu es todo parte de la confianza y hay que respetar la individualidad del otro hay secretos que no justamente es lo que hace linda la pareja que vos no conozcas todo el otro que hay una parte que vos desconozcas de la vida es un secreto convierten mi programa en contra mío no porque me están diciendo te estamos ayudando mal estamos ayudando con todo lo que te decimos no porque los dos me atacan a mí no pero yo no los estoy contradiciendo en algunas cosas los contradigo o sea el disparate que te mandó que no existe ese perfume cuando es un clásico bueno bueno y ahí qué tengo que hacer yo decirle pero si se consigue hasta acá cómo no se va a conseguir allá compralo en una plataforma mandale directamente el link no chico ya está si no me lo quiso traerá ya está ahora tengo otra guerra por la semana que viene claro ahora olvidate pero escúchame yo le pregunté qué te habrá traído porque se ven hoy después del programa ahora ¿este es el reencuentro? claro o ya tuvieron un reencuentro eso no me quedó claro no fue el reencuentro el lunes cuando vino el lunes fue el reencuentro del viaje ahora es como la primera cita del fin de semana la sorpresa ahora es como la cita sin estar corriendo exacto ok perfecto qué le habrá traído es la pregunta ella dice que nada la pregunta Gracias. Gracias.